y 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 muy bien pues buenos días a todos y a todas y a todos que estemos estemos de nuevo todos para para seguir nuestro nuestro viaje explorando esta relación entre entre marxismo nación y territorio que ayer comenzamos bueno en las en la periferia del centro y y hoy definitivamente nos desplazamos a la periferia luego volveremos no hay ningún problema trataremos todo nos ocuparemos de de todo pero hoy bueno vamos a a trabajar sobre sobre la cuestión en américa latina primero en en el en el norte en mesoamérica en vamos a explorar el caso alguno de los casos mexicanos y sobre todo el cómo se trata la cuestión en en méxico y luego a continuación a las doce pues iremos al sur a realidad andina tratando la cuestión bolivia y para la primera ahora a las diez tenemos con nosotros y le agradezco muchísimo el largo viaje que que ha tenido para para asistir fundamentalmente al seminario a la profesora araceli burguete es profesora investigadora y coordinadora del del centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social sede sureste en san cristóbal chapas en en cortito si esas sureste más bastante más rápida y ella nos el título de la conferencia es la cuestión étnica nacional y la autonomía territorial indígena desde la perspectiva de la antropología marxista en méxico este es la el título de la conferencia y obviamente sobre lo que vamos a trabajar igual que ayer en torno a a cincuenta minutos una hora de intervención y luego ir preparando las las preguntas las intervenciones y demás para que para que para que podamos debatir independientemente que por la tarde seguiremos haciéndolo y espero que como ayer que sea un un debate más intenso aracel aracel bueno pues buenos días a todas a todos muchas gracias heriberto muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes vengo a a compartir básicamente algunos debates que tenemos desde siempre digamos en México porque el tema de pueblos indígenas es algo que es un tema siempre presente y es un tema de especialidad de la antropología de tal forma que estas cuestiones que yo voy a plantear acá son nuestros debates cotidianos lo que regularmente nos ocupa en México en Chiapas y ahora es un debate pero digamos que ahora más que nunca es pertinente esta discusión eh he ajustado el tema de mi presentación a algo que me permitirá incorporar la cuestión de el debate marxista de la cuestión ético nacional propiamente algo más general para contextualizarlo en una discusión es decir una un repaso genealógico de las genealogías de las epistemologías que se han ocupado de lo que se llama la cuestión étnica en Chiapas para poder este dar como que los antecedentes de esto o como me voy a ir moviendo y realicé elaboré este esquema para dar cuenta de un recorrido que si bien aparece como circular sin embargo conforme vamos a ir avanzando en el tema vamos a ver que estas discusiones van y vienen es decir que estos debates por ejemplo voy a comenzar con lo que se llamaría la antropología indigenista es decir las políticas de integración abundaré más de ello pero de pronto vemos que como ahora las políticas del multiculturalismo lo que se llama los enfoques de la multiculturalidad e interculturalidad deben a tener una actualización en la en el momento casi 100 años después entonces lo que estamos viendo pues es como los discursos los debates están en constante actualización y sin embargo identifico los siguientes los siguientes momentos de la discusión la antropología indigenista la antropología etnicista o comunarista la antropología marxista la antropología de la descolonización la antropología jurídica la antropología de la resistencia autonómica y más recientemente la antropología de la diversidad cultura bueno de qué se trata cada una de estas primero comenzaré con la antropología indigenista para contextualizar que en México la población indígena es un tema de la nación hay una preocupación histórica de la nación de los ideólogos de la nación los ideólogos que se preocupan por la nación por la construcción de la nación de cómo tratar la cuestión ética que ahora le llamamos elegantemente la cuestión ética pero que años atrás se le llamó el problema indígena qué hacer ese qué hacer con los indígenas ha sido una que ha movilizado los políticos a la política y también a los intelectuales y obviamente también a los indígenas tanto como población como sus actores y liderazgos en la en la preocupación se vuelve digamos como elemento de debate en la construcción de la nación cuando la nación es una preocupación después de la independencia en el siglo 19 cuando sus élites aspiraban a la configuración de una nación usando los conceptos de la época moderna una nación que pudiera ir hacia procesos de desarrollo más siempre el tema del modelo ha estado presente porque lo indígena se considera como un residuo como una suerte en una perspectiva evolucionista en una suerte de 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 mexicanización méxico méxico tiene a diferencia de otros países una conciencia de su mestizaje el tema de la identidad de la identidad mexicana y esto fue muy trabajado por octavio paz el tema de la identidad mexicana está siempre teniendo pero cómo está esa es la discusión cómo está presente y se presume que el lo indígena es mestizaje es la patria del criollo visto en su perspectiva mexicana la patria del mestizo la patria pero no del hay una visualización del indígena pero del indio muerto de la arqueología por eso no es circunstancial que una de las variantes de la antropología como disciplina sea la arqueología toda esta reverencia al indio muerto que son las pirámides que son las joyas arqueológicas y eso es muy valorado por la importancia que tiene la población indígena en su identidad cosa que no ocurre por ejemplo en Guatemala en donde en Guatemala la perspectiva es más friolla nosotros somos descendientes directos de Europa de los españoles y hay una negación el mito formas de formación de la nación mexicana en esta presunta unión entre Hernán portes y la malinche que dio origen al mestizaje es un paradigma que está siempre presente pero allá están los vivos que vamos a hacer con los indígenas y el estado mexicano el estado que nace con la revolución mexicana desde 1910 desarrolló una política que se le llamó la política de integración porque se partía del hipótesis del mestizaje pero nunca se preguntaron sobre la desindianización es decir efectivamente la población había sido el resultado de un mestizaje o había ocurrido una desindianización es decir la gente había dejado de ser indígena entonces se apostó por esta hipótesis por la hipótesis de la desindianización que quería decir la aculturación el cambio cultural y esto es un cambio muy importante porque en el siglo XIX lo que habían ocurrido eran masacres durante el periodo de Porfirio Díaz que fue un gobierno autoritario dictador que tardó casi 30 años en el poder este tipo de gobierno había por ejemplo es memorable la represión a los yaquis es decir el tema de la agresión había estado siempre presente pero en esta ocasión ya no se buscaba la violencia de manera de manera fuerte digamos sino era otro tipo de violencia que era la destrucción de la cultura y solamente quiero poner el énfasis aquí en esta imagen que estoy mostrando ahora la imagen de México es una es un mapa de 1980 que muestra son de las primeras cartografías que se hicieron para representar a la población indígena y es significativo que este título sea grupos indígenas porque era el concepto que se usaba y este concepto refiere a conseguir a los indígenas en un contexto como una suerte de archipiélagos pequeños archipiélagos y era el lugar en donde el estado tenía que intervenir era la intervención del indigenismo y era la representación territorial en donde cómo resolver el tema indígena ir a las regiones a donde están los indígenas y cuáles son esas regiones allí en esos lugares se establecieron centros indigenistas a través de una institución nacional que fue el instituto nacional indigenista entonces el INI se encargaría de los indios vivos y la arqueología se encargaría de la población indígena digamos que aquellas por las que el mestizaje se sentía orgullosas esta idea de de este de esta presencia indígena se pensaba que había que integrarlos a la población y para eso se contó con acciones políticas de aculturación el este cambio cultural dirigido conceptualmente así se llamó cambio cultural dirigido para lograr pues que la población se alfabetizara se se condujera en una lógica nacional sobre todo con una la importancia que tuvo la educación pero digamos que si hoy lo vemos hacia atrás en 1968 una de las consecuencias de estos años 60 fue el surgimiento de una joven generación de antropólogos que estaban en desacuerdo que la antropología fuera como disciplina una antropología del estado hay que recordar que la antropología surge como disciplina ligada a los imperios era desde el estudio de la antropología los primeros padres antropólogos trabajaban para los imperios europeos para hacer investigación en estos países en donde los imperios tenían presencia entonces había una tradición antropológica de la disciplina al servicio al estado en aquel en este primer caso al servicio del imperio pero en el caso mexicano al servicio del estado la disciplina los libros que se producían estaban orientados hacia eso que debía hacer entre el estado mexicano para continuar con este proceso de integración nacional pero la generación del 68 que se que se desarrolla en la Escuela Nacional de Antropología e Historia comenzaron a cuestionar y hubo un libro clásico que rompió y abrió un nuevo paradigma que es un libro que se llamó de eso que llaman antropología mexicana es un libro colectivo en donde estuvieron algunos autores que fueron serían actores muy importantes después que sería como Rodolfo Estabejague y Guillermo Angel Paler que serían Margarita Nolaso y fueron siete autores que escribieron este libro que fue definitivo porque primero se preguntó de eso que llaman antropología pero después comienzan a elaborar nuevas propuestas y aquí llegamos a un parteaguas en donde se desarrollan y pues eclosionan varias perspectivas de las que antes me había referido con la con este esquema y da surgimiento a dos corrientes el de la antropología etnicista y la antropología marxista ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? bueno la principal perspectiva de la antropología crítica que desarrolló Guillermo Bonfil como uno de sus principales teóricos e ideólogos también fue concebir también a la población indígena en de esta manera él el planteamiento de Bonfil era que efectivamente la población indígena se encontraba viviendo en los territorios en sus territorios desde donde habían resistidos él se hacía la pregunta de ¿por qué están los indígenas hoy aquí? después de 500 años por una conciencia de resistencia los indígenas quieren estar acá se han resistido a la integración y elabora todo un discurso todo un planteamiento al que se llamó el México profundo y la civilización negada es un libro clásico publicado en 1987 en donde su argumento principal es que hay formas de vida formas de ser y estar que están vigentes pero que han sido negadas que son civilizaciones negadas se comenzó a hablar ya no de grupos étnicos es decir hay una renovación conceptual sino de civilizaciones la civilización maya contemporánea la civilización zapoteca contemporánea la civilización mixteca contemporánea es decir lo indígena dejó de ser considerado en la perspectiva de Bonfil como algo que debía de ser hablado en pasado y por el contrario de considerar a lo indígena como un problema es decir conceptualmente hablar del problema indígena por el contrario al hablar de utopías lo indígena se ponía en el centro otro libro muy importante también de Guillermo fue un libro escrito junto con Emesio Rodríguez del libro de Utopía y Revolución estos libros este material ponía en el centro de la transformación estamos hablando de una época de ruptura de paradigmas en una época en donde la el tema de la revolución estaba presente pero revolución hacia dónde y para dónde años años después estamos diciendo de que estas teorías van y vienen años después cuando se plantea todo el tema de la autonomía este este tipo de de planteamientos serán reeditados resignificados con algo que se llamaría autonomía de hecho versus autonomía de derecho es decir la autonomía no es en este planteamiento lo que se le reconoce a los pueblos como como construcción política sino lo que la gente vive lo que está en su práctica lo que están viviendo cotidianamente y estas son las autonomías de hecho que se está planteando desde abajo guillermo otra contribución de guillermo ofil que fue muy importante es el tema de pongamos el contexto el contexto son los años 70 estamos en un momento de guerra fría cuando guillermo ofil desarrolla un concepto que fue muy importante incluso hasta hoy día al decidir al definir qué es lo indígena cuando se hablaba de la antropología integracionista alfonso caso hizo una definición otro antropólogo indígena es aunque suene reiterativo todo aquel que vive en una comunidad entonces porque el planteamiento de estos antropólogos es que los indígenas son los que están aquí y hay que llegar allí hay que llegar al lugar para hacer el cambio incluso Gonzalo Aguirre hablaba de estos lugares como regiones de refugio que había que modificar todo el área cultural porque allí había una relación dominical él le llamaba que era como nombrarle de dominación aunque no lo decía de manera expresa esta relación dominical de ladino indígena incluso el ladino es una categoría étnica que no es el mestizo sino aquel mestizo dominante abusador del indígena entonces hay que modificar toda la región modificar la relación indio ladino bueno para bonfil el planteamiento es que lo que hay aquí son relaciones coloniales y bonfil hizo una contribución al definir que es indígena o lo indígena es una relación colonial sin vuelta de ojo lo indígena es y para para resolver el tema otra vez de qué hacer con este problema el problema es de la relación ya no es un problema del estado en sí mismo sino de la relación colonial del estado con los pueblos indígenas de los estados y esto Guillermo bonfil lo planteó Barbados Barbados fue una primera reunión que se hizo en la isla de Barbados allí en el Caribe en los años 70 que tenía precisamente como objetivo preguntarse sobre eso la diferencia era que por primera vez bueno no sé si por primera vez pero la diferencia era que en ese lugar estaban presentes otros liderazgos indígenas fue una articulación entre antropólogos indígenas que dio origen incluso a una relación colaborativa entre la antropología y los indígenas para hablar de esto y la relación pues de acuerdo con bonfil es los indígenas lo indígena es una relación de carácter colonial en el caso de otra corriente que surge en esos mismos años es el de Héctor Díaz Polanco Héctor Díaz Polanco es un antropólogo que es el que más ha contribuido a desarrollar teóricamente la antropología marxista es decir mirar la antropología desde una perspectiva marxista para él el problema no estaba en las regiones en sí mismas sino que eran fundamentalmente y es más casi únicamente relaciones de clase de clase social para Díaz Polanco la relación de dominación era una relación de dominación clasista de relaciones sociales de producción en donde la revolución debía de ser una revolución clasista visto en contraste con Bonfi para Bonfi la revolución era una revolución india indígena de alguna manera liga con el pensamiento del catarismo porque es todo el enfoque indianista el enfoque de la reinstitución y de la reconstitución mexicanidad de hablar de civilizaciones negadas y por lo tanto que son al ser negadas están siendo no tienen oportunidad de su florecimiento y para Bonfi la relación es una suerte como de agua aceite en donde hay una capa de aceite en donde los indígenas están abajo y los mestizos enajenados están en la parte de arriba porque viven con el señuelo con el sueño de la modernización accidental cuando no se dan cuenta que abajo donde están los indígenas está la gran civilización ya no es aquella mirada de ver a los indígenas muertos y los indígenas vivos sino ahora los indígenas acá y los digamos la 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 fantasía de vivir en una sociedad occidental para Dios Polanco la perspectiva es así los indígenas están en todo el país surgen incluso nuevos enfoques como la antropología urbana en donde el el tema es planteada planteado como la cuestión étnico nacional conceptual y discursivamente así se llamó el enfoque teórico que daba cuenta que había que ver el tema la problemática a nivel nacional y que las soluciones eran soluciones de articulación política entre los mestizos y los indígenas el reclamo que se le hacía por ejemplo al enfoque eh etnicista todo este el enfoque de Bonfil que fue llamado etnicista etnopopurista culturalista era este esta mirada localizada solamente indígena y que no no advertía perspectivas de hacer transformaciones de carácter nacional incluso cuando se cuando se implementaron medidas sobre comenzar a avanzar ya propiamente la materialización del planteamiento de Bonfil ello era este modificar la institución indigenista que en este caso era el INI para que fueran los propios indígenas los que tendrían acceso a la y se habló de una educación indígena del etnodesarrollo es decir que los sujetos fueran los indígenas los sujetos transformadores pero de que del Instituto Nacional Indigenista nada más mientras que Díaz Polanco estaba hablando de una población indígena relacionada y articulada con el resto de la población nacional en donde los indígenas eran principalmente campesinos y su lucha era en la tierra por la tierra por los recursos productivos es decir el énfasis economicista y que en su primera generación estamos hablando de los años setentas y avanzados los ochentas su primera perspectiva era básicamente una mirada clásica el tema de la cultura tenía poca relevancia en esa primera este en esa primera perspectiva y otra vez nos encontramos como en los otros tres casos tensiones o dialécticas entre la relación estado etnia clase estas mismas categorías que ya las vimos en su desarrollo están ahora otra vez presentes pero planteado de manera diferente en su en otro momento ya en los noventas este planteamiento de la cuestión étnico nacional se se evoluciona por decirlo de alguna manera a dar soluciones de carácter nacional a partir de la autonomía el planteamiento se se resitúa el tema se sitúa en la solución ya no sólo en el diagnóstico como había sido inicialmente sino en las soluciones entonces de qué manera se resuelve en la problemática indígena y la relación étnico nacional pues a través del planteamiento autonómico estamos hablando de que voy a poner un ejemplo al hablar de del régimen autonómico y que fue lo pongo como ejemplo porque este es una una intervención una intervención sociológica de antropólogos de intervenir en un territorio que en este caso fue Nicaragua en donde de manera más transparente se puede ver el modelo de pensamiento que había en esos años en los antropólogos marxistas recordemos el contexto el contexto son los años en 1979 triunfa la revolución sandinista en ese momento en el año 79 continúa el conflicto ya no hacia dentro de la parte esta parte de colores que son las entidades hay que decir que en Nicaragua no hay un régimen federal sino central de forma de tal forma que se les llama departamentos y no estados como ocurre en México esta es la zona es una zona mestiza propiamente pero pero y esta es la zona indígena no es que de este lado no hubiera indígena por ejemplo en esta zona que se llama Chontales hay población indígena pero no es y ahí está donde está el fin de la cuestión no es población afrodescendiente porque lo que tenemos en esta parte del Atlántico de la región Atlántica es una zona en primer lugar con unas montañas impresionantes que para ir a la zona del Atlántico hay que ir solamente porque para poder cruzar esta montaña y llegar al otro lado son son zonas inundables muy peligrosas muchos cocodrilos y la única manera de llegar es de este lado y el poblamiento de la costa se realizó desde el Cali aquí fue durante muchos años décadas refugio de población africana liberta de población china de población mucha que dio origen a un mestizaje étnico que fueron los misquitos los misquitos son afrodescendientes con una mezcla muy diversa con ingleses chinos y demás cuando se da la revolución en canahuete bueno ellos habían vivido muy vinculados con Inglaterra como colonia inglesa hablaban inglés un inglés que se llama criol y no habían tenido relación con la parte hispanohablante o sea los descendientes de los españoles cuando se da el conflicto armado la zona atlántica no se involucró de manera relevante no se sintió interpelada por el pensamiento de clase de todo el enfoque marxista sandinista y en esos años había ocurrido un planteamiento muy importante que en el año en la década de los setentas hay una hay luchas la lucha de la declaración de la concesión de independencia a los países y hay una hay una declaración muy importante de 1966 del artículo segundo de los pactos internacionales que establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación este enfoque que llega de Estados Unidos porque buscaba la autonomía y la independencia de esta zona entra pues en el terreno de la guerra fría entra a a ser eh intervenida por Estados Unidos y los antropólogos mexicanos en este caso Héctor Villas Polanco Gilberto López y Rivas y otros compañeros fueron llamados para preguntarles qué hacemos ustedes que son expertos en este tema qué puede hacer el gobierno sandinista y entonces voltean a ver a España dicen a ver España tiene regímenes regionales y el modelo español fue tomado como ejemplo para hacer el planteamiento de regiones la región autónoma del Atlántico Norte y la región autónoma del Atlántico Sur. se concibe de esta manera un régimen autonómico que busca soluciones de carácter nacional subrayo porque esa es la diferencia la diferencia es que las soluciones se buscan a nivel nacional hay una líder misquita que se llama Mirna Kunijan y dice en Nicaragua nosotros vivimos dos regímenes de autonomía el régimen de autonomía regional que nos reconoce el estado y el comunitario que es nuestra práctica comunitaria la manera como nosotros somos civiles aquí encontramos una suerte como de articulación feliz por decirlo de alguna manera en donde lo comunitario y lo regional se viven de manera práctica. que no ha sido el caso en otros lugares en el caso de México ahora regresaremos con el tema zapatista pues la tensión que se produjo entre las autonomías regionales y las autonomías comunitarias porque en el planteamiento inicial del planteamiento de la autonomía regional ya propiamente para hacer una intervención parecida a la que se hizo en Nicaragua se planteaban tres niveles de reconocimiento autonómico un reconocimiento en carácter nacional un reconocimiento de carácter regional y el reconocimiento comunitario el gobierno federal el gobierno del estado no aceptado no aceptaron no aceptaron esas medidas y al final de cuentas quedó en la nada es una desgraciada y triste solución política al reconocimiento de la autonomía indígena en México porque sus resultados son nada no hay una apropiación ni una práctica bueno práctica sí y ahora vuelvo con ello entonces tenemos pues que en el caso de finalmente en 1989 cae el muro de Berlín se mueve en la correlación de fuerzas dado el poco apoyo que ya tendría la revolución sandinista y obliga a reconocer un régimen de autonomía a favor de los misquitos sobre todo porque sí había una posibilidad de separación política de la zona de la costa atlántica allí que la autonomía se convierte el planteamiento autonómico se convierte en una posibilidad política de resolución de conflictos en donde hay pueblos indígenas en el caso de Colombia dos años después una guerra larga muy prolongada en donde también en 1991 se firma la paz se comienza a firmar el proceso de paz hasta ahora que se ponen sobre la mesa es el reconocimiento de la autonomía a los pueblos indígenas en Colombia otra vez tenemos acá el tema de la autonomía para resolver la contradicción étnico nacional yo creo yo creo que que es una estrategia de paz de pacificación de intento de pacificación cuando el este el gobierno de México irrumpe también el conflicto zapatista el tema de la autonomía fue planteado tanto por los liderazgos indígenas como por los el gobierno que identificó que probablemente la autonomía podría ser una solución más respondiendo a la demanda que a otra cosa entonces bueno estamos viendo pues acá que el planteamiento de primero inicialmente que se ve como archipiélagos que lo identifica también el indigenismo integracionista que se percibe también desde la antropología llamada etnicista la perspectiva propiamente nacional hay que decir que en México estamos hablando de una población de más de seis millones hablantes de lengua indígena esto es una limitación para saber bien a bien de que cuál es el alcance del universo porque como la categoría que se cuenta es hablas o no hablas ningún indígena esa pregunta alguien puede decir sí puede decir no y eso se presume y no hay otro tipo de conteo que eso es toda una discusión de qué es lo bueno qué es lo cómo se debe de hacer bien es sobre la auto adscripción tú te consideras sí o no indígena en principio pudo haber ayudado pero sin embargo en la medida que se reconocen derechos a los pueblos indígenas que es toda esta política de reconocimiento que es la antropología multiculturalista se ha pervertido porque como hay políticas de representación política en el congreso a los hablantes aquellos que se auto adscriban indígenas puede alugar a la simulación no hay manera de saber quién es de verdad indígena porque yo me puedo auto adscribir sin límites entonces resulta que hay representación política indígena que ha costado mucho lograrlo y hay miles usurpaciones entonces se crea una categoría reciente en el tribunal que dijo no se llamó auto adscripción calificada tienes que probar que sí eres indígena y cómo bueno demuéstrame con una constancia pero eso da lugar a corrupción cualquiera ha emitido una constancia es decir es un camino con muchos obstáculos que cuesta tanto para lograr el reconocimiento político de los pueblos indígenas que cuando se logran cuotas territoriales en este caso por circunscripciones políticas que la circunscripción política que tiene el 40% de población indígena tiene derecho a tener un diputado indígena a la hora llega cualquiera porque alguien compra demuestra medir que yo soy de esta comunidad que he dado trabajo que he participado y se venden se venden las constancias lo cual es una verdadera tragedia me puede decir cómo va tanto de falta ok tranquilo bueno el otro el otro enfoque es el de la antropología de la descolonización aquí hay después del planteamiento de bonfil de la definición fundamental porque fue el parteaguas para el nuevo desarrollo del tema de la definición de que lo indio es una relación colonial viene otros desarrollos que es el que el de Pablo González Casanova con el colonialismo interno hay que decir que este tema viene ligado a los movimientos de liberación nacional africanos tanto Stabenhagen como Pablo González Casanova ellos estudiaron en Francia y en ese momento tuvieron lecturas pertinentes como las de Fanon Albert Memmi que había una había una genealogía de debate sobre el tema de la descolonización había un movimiento de liberación nacional muchos muy importantes en África y en 1966 como ya dije el artículo primero de los pactos internacionales establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación las luchas se fueron en ese sentido a buscar la libre determinación en la ONU en esos años se elaboró en 1983 un planteamiento de reconocer y se ligará esta antropología de la descolonización con la antropología jurídica porque los antropólogos nos volvemos casi abogados porque vamos a trabajar en el tema de los derechos de la libre determinación como principal materia y tendremos nuestro trabajo dirigido en la ONU en la OEA para ir a luchar a esos terrenos porque en 1983 un informe que se le llamó el informe de un de un internacionalista dijo que los indígenas eran pueblos y en la ONU eso fue un escándalo porque dicen a ver como que son pueblos son grupos étnicos no son pueblos porque no tienen estatus de pueblos y se desarrolló una teoría que se le llamó la teoría del marazón pueblo es todo aquel que ha sido colonizado ayer del marazón ejemplo Europa y las Américas Europa y África Europa y las Antillas pero no hay relaciones de colonización dentro de un país eso no es eso fue un debate doctrinario muy importante en donde estaban por un lado ese reconocimiento de la teoría del marazón y la teoría lo que posteriormente se desarrollaría como todo el planteamiento del colonialismo interno se dijo las relaciones coloniales no son solo aquellas que se construyen allí en el marazón sino las que se producen adentro ejemplo usted no le puede decir ustedes son minorías étnicas a los mayas que en Guatemala constituyen el 70% de su población fue una discusión muy importante porque dio origen a un reconocimiento que es el momento en el que nos encontramos hoy a reconocer que esos llamados grupos étnicos que esas llamadas minorías técnicas son en realidad pueblos indígenas y estos pueblos indígenas son aquellos sujetos de derecho internacional eso hizo el cambio que es el momento en que nos encontramos eso hizo el cambio porque reconoce aunque no está dicho en el discurso jurídico porque hay dos categorías en debate no en tensión pero sí en debate que es el de pueblos originarios y el de pueblos indígenas otros llaman de naciones originarias pero hay un consenso que el concepto que más conviene ahora a los pueblos es el de pueblo indígena porque está anclado en el derecho internacional el concepto de pueblo a este a este al pacto internacional derechos económicos y civiles en su artículo 1 que dice que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación entonces todo el trabajo que se ha estado realizando es desde los pueblos a demostrar que son pueblos ahora ¿quién es pueblo? bueno esa es toda una discusión difícil de sostener porque hasta hoy día de todo este universo que tenemos acá ¿quién es pueblo? si al final de cuentas todas son construcciones por ejemplo hay un pueblo en Chiapas que se llaman los Sotxiles el pueblo bueno ahí voy a comenzar a hacer mis confusiones mis confusiones ¿son los Chamulas un pueblo? viven en el municipio de Chamula ¿son los Chamulas un pueblo? ¿son los Sinacantecos un pueblo porque viven en el municipio de Sinacanta? los dos son Sotxiles hablan el mismo idioma hablan Sotxil ¿y qué es Sotxil? Sotx es un linaje que quiere decir murciélago cuando llegaron los españoles y los nombraron les llamaron los de lengua los de los Sotx porque compartían un linaje y entonces llegan los antropólogos y les llaman los Sotxiles pero ellos dicen nosotros no somos Sotxiles en fin es un tema muy complejo y entonces por eso el recurrir a la autodeterminación como autoascripción parece ser la solución pero parece porque tiene todas estas complejidades entonces cada pueblo tiene que que y bueno y hemos llegado a esta situación ahora que los derechos indígenas se han judicializado los indígenas tienen que demostrar en los tribunales que son indígenas a través de la intervención de quién de un antropólogo que a través de un peritaje antropológico demuestra hace un relato de que los indígenas son indígenas y que efectivamente ellos pueden tener el derecho a la libre determinación porque no hay criterio y esto ha dado lugar a una serie de complicaciones y complejidades que hacen que los tribunales ahora estén llenos de demandas que los propios pueblos hacen para que se les reconozca el derecho de libre determinación voy a poner un ejemplo ahora mismo que acaba de haber elecciones en Chiapas el municipio de Oxtiuc está situada aquí en la región de Altos de Chiapas ellos hay un movimiento muy fuerte de parte de los indígenas que ya no quieren partidos políticos en sus municipios ellos quieren la recuperación de sus formas de cómo eligen pero no usan la palabra eligen sino cómo nombran a sus autoridades mediante procedimientos que no son los electorales de las elecciones y piden al tribunal porque además el artículo segundo de la ley que ha resultado después de los acuerdos de San Andrés establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a nombrar a sus propias autoridades mediante sus procedimientos propios pero como el artículo segundo no bajó en una ley reglamentaria cada pueblo tiene que pedir y demostrar que quiere y entonces los chuc dijo yo quiero y le dice no pero yo no sé si tú eres indígena hay que decir que los chuc es 100% indígena entonces el tribunal le dice es que yo no sé si tú eres indígena no sé si puedes tener el derecho necesito un peritaje antropológico que venga el antropólogo y diga que de verdad tú eres indígena bueno ahí llegó el perito antropólogo que además tiene que pasar por un curso de peritaje antropológico que tiene que tener una cédula para que haga la investigación y se va a ir ahora se suspendieron las elecciones y va a haber una consulta para ver si de verdad o sea el resto de la población y no solo un grupo que hace la petición quiere ejercer el derecho a la libre determinación pero mientras comenzaron una serie de divisiones internas y surge ya un chipote por ahí un pedazo dentro de los chuc que se llama y dice ellos son un pueblo pero nosotros somos otro pueblo son un pedacitito así porque en esta lógica cualquier entidad puede territorializar una autonomía perdón puede territorializar una identidad política puede territorializar su propio sistema de autoridades y así y así mismo auto nombrarse pueblo porque no hay criterios estándares porque además es casi imposible porque eso nos permite pasar al otro el tema de la diversidad cultural cuando se estaba debatiendo en la ONU el tema de la autonomía indígena el reconocimiento a través de una declaración de la ONU de la Organización de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y así se llama declaración de ONU sobre pueblos indígenas allí hay un artículo bueno es un catálogo de artículos muy importantes pero reconocen el derecho a libre determinación de los pueblos en este reconocimiento de manera paralela comenzó también se continuó trabajando una declaración que fue la declaración de los derechos culturales dos piecitos que iban al mismo tiempo pero que el avance de los derechos autonómicos fue lento en comparación con el avance de los derechos culturales en 1994 se logra la declaración de los derechos culturales y en el 2007 el de los derechos de los pueblos indígenas y fue desarrollado o encontró desarrollo mediante el paradigma teórico de Kim Linza del derecho a la diversidad cultural que era pertinente y muy valioso para reconocer derechos culturales en aquellos lugares donde los pueblos indígenas no son originales porque estamos hablando de derechos diferentes el derecho a la diversidad cultural es a que tú puedas usar tu lento por ejemplo en Canadá es frecuente o hay existe una radio para los salvadoreños que viven salvadoreños y tienen su radio en español en la India y los nativos de la India pueden vivir en Canadá estoy hablando de Canadá porque tiene teóricos que han hablado de esto Taylor Kim Linza que han luchado por el reconocimiento de derechos culturales en países en donde la población es originaria pero donde los pueblos son originarios hay un derecho primigenio el que es primero en tiempo es primero en derecho eso dice el marco jurídico y los pueblos indígenas tienen en consecuencia derechos territoriales además de los derechos culturales entonces por eso este mapa es muy importante porque aquí nos está hablando de estos rojos los colores más densos de poblaciones originarias que están allí y siguen allí ellos tienen derechos territoriales tienen derechos a la autonomía al autogobierno y cuando ellos están en estos lugares no es que no sean de ellos si lo que tenemos en este territorio mexicano es un producto de desindianización era un territorio absolutamente indígena bueno primero si si reconocemos y aceptamos el planteamiento de Bonfil de que los indios es una categoría colonial pues los indios no existían antes lo que tenemos son si quieren para ponerlo ad hoc naciones o nacionalidades indígenas que existían antes de la invasión europea y lo que tenemos como resultado hoy es una desindianización como resultado de procesos de larga duración en donde estos colores amarillos que son los más débiles podrían ser no sabemos cómo hay que hacer investigaciones tasísticas podrían ser fenómenos de inmigración pero igual son fenómenos de desindianización entonces eso pues es toda una infusión ahora aquí tenemos pues estos paradigmas en constante reinvención resignificación de diálogos entre sí en donde el planteamiento de la autonomía por ejemplo aquí en la antropología de la resistencia autonómica tenemos tres paradigmas diferentes el paradigma de la autonomía de hecho que es la que plantea Bonfil el tema de la autonomía de derecho que es la que plantea Dias Polanco y el tema de la autonomía de la resistencia que es la que plantean los zapatistas que dicen yo soy autónomo como quieran sin la intervención del Estado es otro tipo de planteamiento a estos se se desarrollan teóricamente con otros enfoques como es el planteamiento de Haraway de John Haraway que plantea de cambiar el mundo sin tomar el poder que son de los ideólogos zapatistas que plantean otro tipo de autonomía que es la autonomía a la resistencia que no quieren tener relación con el Estado mientras que el planteamiento de Dias Polanco sí plantea el reconocimiento del Estado de estos regímenes autonómicas que también entra en tensión con el planteamiento de Bonfil para quien las autonomías están ahí y deben de ser solamente reconocidas sin crear nuevas autonomías a diferencia de Dias Polanco para quien plantea que sí hay que crearlas entonces en esta discusión que es muy vigente ¿cuál es la 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 realmente pertinente? bueno yo no tengo una respuesta porque depende quién lo está diciendo quién lo está hablando yo soy si yo me tengo que auto escribir yo estoy más al lado adherida al planteamiento de la autonomía del planteamiento de Dias Polanco porque considero que las soluciones están a nivel general las soluciones están en el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas del reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas porque además tenemos una situación actual muy preocupante durante el gobierno que termina que es el gobierno de Peña Nieto tenemos una una situación exponencial de la invasión de la minería a el territorio de los pueblos indígenas es decir hubo una reforma muy profunda al artículo 27 constitucional que el artículo 27 es pues la madre de la territorialidad mexicana porque le entrega al Estado la prerrogativa de que el territorio nacional es territorio nacional y es territorio que el Estado puede administrar pero reconociendo los derechos de los ejidos a los bienes comunales a decidir la tierra es inembargable esta reforma el artículo 27 lanzó al mercado en una reforma neoliberal y Peña Nieto ahora que se va de acuerdo con datos deja 700 megaproyectos en marcha autopistas gasoductos eólicas hidroeléctricas desarrollos turísticos todo eso ha significado despojo y desplazamiento de comunidades indígenas entonces ¿cómo puede resolverse esto? ¿desde qué escala de la autonomía se puede resolver? ¿desde qué escala del poder se puede resolver? ¿desde qué articulaciones se pueden resolver? ¿desde dónde enfrentar estos desafíos? en mi perspectiva desde el Estado Nacional para poder materializar la defensa territorial sin represión porque la autonomía zapatista lo que plantea es hacer la resistencia del territorio sí ok pero luego ¿qué es lo que pasa? que son desplazados porque el modelo zapatista es irreplicable no se puede replicar porque el modelo zapatista plantea lo que en derecho se le podría llamar usurpación de funciones que es decir los propios zapatistas crean sus autoridades autónomas y eso es permitido solo porque hay una situación de conflicto armado que hay una tregua de paz que se llaman los acuerdos de San Andrés la ley COCOPA en donde el gobierno no puede intervenir a los zapatistas de manera armada están protegidos por esta ley por eso los zapatistas no quieren negociar y ahora mismo el EZL ha dicho yo no quiero saber nada de López Obrador porque saben que si pactan tienen esta prerrogativa de protección militar entonces al perder esta prerrogativa de protección militar ningún otro pueblo lo puede hacer región municipio lo que sea grupo social puede hacer la réplica del modelo zapatista porque lo intentaron hacer en Atenco y los reprimieron los agarraron los llevaron a la cárcel y le dijeron a ver usted lo que está haciendo se llama usurpación de funciones no puede crear gobiernos de paz no pero los zapatistas a los zapatistas nadie más y los agarraron y los mandaron a la cárcel el ejemplo Atenco fue el intento de reproducir el modelo pero no se puede en el marco legal ahora ¿qué escenarios tenemos ahora? bueno esa es toda una discusión porque de acuerdo con estos datos que además la fuente es una fuente del gobierno federal la comisión para el diálogo de los pueblos indígenas de la secretaría de gobernación lo que está diciendo con estos gráficos es que en los últimos años hemos tenido un incremento de la producción de oro mucho más tres, cuatro veces más que el periodo colonial pues porque hay nuevas tecnologías nuevas tecnologías que identifican desde los satélites en donde ubicar el oro y se han lanzado en grande sobre los territorios indígenas las reformas estructurales de privatización del petróleo y de apertura a la minería pues nos hablan de un incremento terrible increíblemente escandaloso es decir la privatización de los territorios indígenas en donde aunque la ley prevé en el convenio 169 de la OIT el derecho a la consulta hay un procedimiento de consulta muy pervertido es decir buenos días vengo voy a hacer una asamblea les queremos decir de que se va a abrir bueno ahora recientemente hay una nueva ley de privatización del agua y le queremos decir que vamos a tomar un poco de agua de acá para poner una pequeña presa porque con esa pequeña presa vamos a poner una instalación minera y ustedes van a ser los trabajadores así pintado el mundo feliz en realidad es mucho más complejo y entonces ha habido una evolución muy fuerte de las de todo lo que ha sido la minería y tenemos por ejemplo en el caso de Canadá una impresionante crecimiento de inversión en minerías la presencia de China que crece y de los Estados Unidos y todo lo demás pues son pequeñas inversiones pero al final de cuentas son 926 proyectos mineros de inversión extranjera en el país y algunas de ellas hay pues una demanda sobre qué se va a hacer con esta realidad nacional esa es la realidad nacional ustedes seguramente saben que para volver y ya ir cerrando al tema si lo que tenemos con todos estos planteamientos teóricos es una reflexión sobre la nación en el último año 2018 hubo una disputa en torno a la nación los zapatistas en 1994 cuando se levantaron en armas ellos supusieron que los mexicanos íbamos a ir tras ellos lo cual fue cierto para sumarnos a la lucha revolucionaria lo cual no fue cierto cuando LZL se levanta en armas la primera pregunta es quiénes son cuando después de cinco días nos dimos cuenta quiénes eran y que el gobierno los estaba bombardeando la población nacional salió a proteger y a defender a los zapatistas para hacer cordones y tratar de regresarlos a sus lugares y negociar la paz o sea la hipótesis zapatista de que todos íbamos a ir a tomar el palacio de invierno como era la metáfora leninista como fue la toma del palacio de Sandino todas esas imágenes icónicas de la toma de los palacios no ocurrió así porque había un dato que los zapatistas no consideraron o no dimensionaron me refiero pues a sus liderazgos de LZLN que fue que había una alternativa en ese momento una alternativa electoral que era la de Cuauhtémoc la población quería la paz y no la guerra la población quería los votos y no las balas bueno hoy volvió a ocurrir lo mismo cuando se hace la oferta del Marichuy como candidata del Congreso Nacional Indígena para ser la candidata a la presidencia de la república ella obtuvo en total 281 mil adhesiones y López Obrador obtuvo 30 millones de votos o sea hay una distancia a vicino ¿por qué Marichuy obtuvo solamente 281 mil adhesiones? hay que decir que inicialmente ella dijo que porque la gente no tenía credenciales lo cual pudo haber sido cierto no obstante que la credencial del elector en México es una identificación para ir al banco para moverte en muchos lugares lo que quiere decir es que la mayoría de las personas que tenemos una interacción con alguna institución requerimos esa cédula de identidad y se le dio también ellos pidieron que estaban en una desventaja cultural por lo que era importante que se les permitiera el registro sin el procedimiento del celular porque hay una distancia tecnológica lo cual es cierto y entonces se permitió la adhesión con fotocopias y que otras personas hicieran el levantamiento de los datos bueno a lo que voy es que paradójicamente la mayor adhesión que tuvo Marichu a su propuesta fueron fue la ciudad de México muchos estudiantes muchos jóvenes pero no las zonas indígenas ¿por qué las zonas indígenas no se ascribieron a la propuesta del CNI? estas son reflexiones que se hacen de manera cerrada y un poco lo que trasciende a esta información es que ya había una apuesta a ir a votar por los desordenados se considera que la la posibilidad de responder a toda esta problemática que deja Peña Nieto de una privatización sin límites encuentra soluciones en el ámbito de los naciones ni siquiera en el ámbito de los indígenas porque ahora hace 3-4 días el ZLN ha dicho que no reconoce a López Obrador como interlocutor no tiene nada que negociar ni intuiría porque pierde más que gana es un cálculo político de inmediato López Obrador dice vamos a reconocer los acuerdos de San Andrés aunque todos sabemos que a veintitantos años los acuerdos de San Andrés hoy son muy chiquitos en comparación con la declaración de la ONU que eso sí sería realmente relevante y que hay un equipo de personajes de pueblos indígenas que están en esta lógica pero el impacto mediático fue absolutamente relevante no hubo exclamaciones de parte de los pueblos indígenas de ah que bien que bueno o sea la demanda autonómica está perdida la demanda autonómica ya no genera entusiasmos la demanda autonómica ya no tiene sujetos de interlocución la demanda autonómica incluso el mismo Héctor de Azpolanco ahora es uno de los liderazgos más importantes del grupo de López Obrador y está encargado de la comisión de ética dentro del partido de AMLO y no necesariamente está empujando el tema de autonomía porque probablemente considera que quizá ya no es la vía vamos para ir cerrando lo que nos muestra acá por ejemplo son un debate que de una foto que fue se mostró en el Facebook pero fue muy polémica porque los adherentes del ZLN decían que era una foto montada finalmente la hija de esta señora y el hijo de este señor él y ella la hija de ella confirmaron que ellos tienen la fotografía que es una fuente viable pero otra vez más no se quiere reconocer el vínculo que pudiera haber entre el ZLN y López Obrador estamos pues en un escenario complejo por un lado de una de un camino de izquierda tiene muchas interrogantes sobre si el camino de López Obrador es un camino de izquierda no está claro lo que sí se puede afirmar es que no es una vía anticapitalista él ha aceptado que la ruta es el capital le ha dicho a Trump no levantes muros vamos a ponernos de acuerdo en que yo ya no te voy a mandar migrantes pero para que yo no te mande migrantes tú tienes que invertir acá entonces hay una hay una vía capitalista y bueno si uno voltea a ver a China las izquierdas hoy son capitalistas y habrá que preguntarse que tanto el tema de la economía es central y que efectivamente cuando Marcos dice es que López Obrador no es una alternativa porque el planteamiento zapatista es un planteamiento anticapitalista y quizá allí hay una cuestión importante que estaría dificultando una relación pero también hay un cálculo político de parte de la ZLM que estaría pensando en que yo que gano yo que gano con aceptar a López Obrador si me va a obligar a una negociación a una firma de la paz que aunque realmente el ZLM es muy minoritario en términos numéricos sin embargo es un referente simbólico muy importante del cambio global y que no estaría ganando nada y por eso pues realmente la primera respuesta es bueno si ganaste es tu problema yo no reconozco el método de elecciones tú eres un electo de los que votaron pero nosotros no votamos en realidad no se sabe si los zapatistas votaron o no votaron el ZLM no se pronunció a favor de las votaciones pero no se sabe si sus adherentes votaron o no votaron porque realmente lo que se llaman las regiones zapatistas y lo vamos a ver en la presentación de la tarde pues son desterritorializadas es decir los adherentes zapatistas no tienen un territorio sino que son membresías entonces eso hace difícil identificar en dónde están quiénes son etcétera en fin eso tenemos entonces yo cierro esta charla con más preguntas que certezas porque todo esto son debates permanentes y todo está a discusión bueno con eso se realiza nos abrimos el turno de palabras calculo que habrá intervenciones muchísimas gracias por la por la por la por la charla y sobre todo yo creo que por por también situar no solamente históricamente sino en la la absoluta actualidad ¿no? en la la cuestión yo buena parte de la polémica si existía yo creo que conocíamos que existía pero no no hasta qué punto estaba planteada entonces bueno Tomás casi no te escucho a ver vamos hola lo digo que por realidad a lo mejor se ha simplificado como dos posiciones clásicamente siempre yo la de 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 lo menos internet digamos o no tan en temas como tenemos personalmente con Raquel de Tierra Aguilar nos existe una postura mucho más situacionista hacer un mapa de en qué momento está cada una de la 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 de respecto porque como has dicho lo que por la de la de todavía tiene un discurso no tanto como lo que lo que lo que es inicialmente tiene un desranco lo que pasa antes de correr ahí la y el error de la con la llegada hemos entrado en el gobierno es una torreza mantecamos aparte para mantener la vida las cosas que me parece que a ver me parece que habría que huir tampoco de ninguna respuesta pero me parece que habría que huir de las posturas más extremas en ambos casos es una cosa terrible y los canadienses y los chinos, por lo menos, tanto los chinos como los canadienses, es una invasión, pero esto va a costar la región, la región es indígena, por los originarios, porque el lenguaje tuyo es demasiado político para una antropógrafa, pero es decir que en elecciones regionales, en el Ecuador, en las comarcas, en las elecciones de pueblos originarios, han ganado y hay una tensión que sigue habiendo, quizás porque se volvieron a recontar, no se dividieron con la astrología mayor que la antigüedad, entonces es una trampa, una reflexión con complejidad un poco, porque has dicho que a mí me ha gustado mucho, que no hay elementos de base, ya que no hay más. ¿Alguna, si lo recogimos alguna integración más? De las múltiples cosas que has planteado, quizás no es lo que más me gustaría, no me gustaría que lo que más me gustaría, entonces lo que es planteado al cierre, que me ha puesto a cuestionar lo que desde la experiencia de las autoridades en el Ecuador, que responden en buena medida a una autocrítica del Frente Sandinista sobre cómo estaba conduciendo la guerra contra la contra en estas zonas. Además, en un principio intentó hacer lo que el general Bailer español intentó hacer en Cuba frente a la insurrección, cuando la colonia, es decir, crear aldeas que luego los estadounidenses denominaban aldeas estratégicas donde concentrar a toda la población. Entonces, la huida de los mesquitos a Honduras y demás fue acompañada de algo que parece que lamentablemente que ahora el sandinismo ya no es capaz de hacer que es una autocrítica y creo que para mí en aquel momento significó mucho, porque era la demostración de que las fuerzas que habían hecho una revolución, un cambio y demás, y tal, eran capaces de darse cuenta de los errores y de corregir. Bueno, entonces, esto yo creo que desde entonces en Colombia, en México y demás, se planteó como las autonomías territoriales, que se usó las autonomías con una definición de un territorio donde las normas que se aplican son válidas, era una solución para la cuestión étnico nacional. Y, digo, lo que más, bueno, no preocupado, pero sí chocado un poco es esto que planteabas al final de que ni siquiera Héctor de Apolanco, que era el referente más claro de esto, defendería ahora mismo esta solución y desde luego los pueblos indígenas. Pero mi pregunta era, ¿esto no se contradice con lo que planteabas de que cada vez más pueblos indígenas intentan ser reconocidos como sujetos de derecho internacional en los tribunales? Quiero decir, el efecto de ese reconocimiento yo creo que no puede ser otro que el de algún reconocimiento de autonomía o de soberanía compartida o como se quiera plantear. Entonces, no sé si hay o no hay ahí una contradicción o, bueno, como se suele ser. ¿Alguna? Ah, sí, hay. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias, Rashina. Gracias, Felipe, por tomar por las preguntas. Yo creo que este, efectivamente, en el caso simplifique y en el caso de Raquel Gutiérrez, pues eso es una académica, ¿no? Y entonces las académicas y los académicos suelen tener más oportunidades de complejizar, a diferencia de los movimientos sociales que ponen posiciones, y ciertamente incluso ahora Raquel desde Puebla están impulsando bastante toda la cuestión feminista. Yo creo que una dimensión nueva del zapatismo es el tema de las mujeres. De hecho, las últimas actividades públicas de las mujeres que luchan, nombre que justamente quiere evitar nombrar feminismo como tal, porque tiene su carga conceptual del feminismo, esta carga que, por ejemplo, Bonfil rechazaba al decirse conceptos occidentales. Bueno, aunque los zapatistas probablemente no lo nombrarían como tal, el hecho de que le llamen mujeres que luchan y no feminismo como tal, es porque está haciendo una ruptura con el feminismo, porque hoy día, bueno, pues hay un debate sobre estos feminismos ahora cooptados por el Estado, centrados en el tema de la sanidad, que es la lucha por el poder al final. Entonces, es cierto, desde la academia, Raquel y otras colegas tienen posiciones más complejas, a diferencia de la posición propiamente del último comunicado de Marcos. Tienes razón, Tomás, yo creo que la cosa es mucho más compleja. Lo mismo diría para Rosina, en efecto, el mapa de la resistencia comunitaria es muy, muy diversa y muy compleja. Y ahora mismo, aunque mi lenguaje es muy jurídica, sin embargo, también el terreno de la lucha hoy es una lucha de carácter jurídico. Porque la mayoría de los indígenas, de los que están argumentando, son en términos de derechos. El derecho desde la propia comunidad, porque varias de las sentencias que están saliendo de los tribunales y en consecuencia de los juicios que están pendientes, están en el terreno de los tribunales porque son inconformidades de los propios ciudadanos de los municipios indígenas en contra de los resultados de sus propias comunidades. Es decir, no hay consensos sobre una sola manera de ser indígena en una comunidad. El tema de la paridad, por ejemplo, de la paridad de género, es un tema nuevo que ha desestructurado la manera de concebir lo político en las comunidades indígenas y que desestructura las formas de los sistemas normativos, los usos y costumbres, porque cuestiona la lógica del poder. Y que son las propias mujeres las que están yendo a los tribunales a cuestionar la exclusión de género. Mientras que los indígenas dicen, los líderes locales, pues que el tema de género, perdóname, pero no es algo que esté en nuestra red. Esto cruza una contradicción más, para ponerle una raya más al tigre, de la complejidad que viven los pueblos indígenas en el tema del derecho. Las luchas son jurídicas. Estamos en un momento en que las luchas son jurídicas. Esto sin ignorar, por supuesto, que al interior y en la base de la organización social hay causas que están en contra de los despojos, los desplazamientos, los desplazamientos en el país han crecido de manera exponencial. Es probablemente el problema más grave de todo el país, porque hay apropiación de territorios de parte de los grupos de narcotráfico. Por ejemplo, algo que no mencioné, pero hay el estado de Guerrero, que fue tradicionalmente el estado con una gran lucha de resistencia indígena, está cruzado por el problema del narcotráfico. De hecho, las minerías, o sea, las empresas mineras, contratan sus grupos de sicarios que están asociados al narcotráfico. Las comunidades están invadidas, invadidas por sicarios del narcotráfico. Y entonces, por eso la pregunta, los límites de las autonomías son sus alcances. Sus alcances que si no se logran en una articulación nacional, tienen dificultades para enfrentar a estos grupos de sicarios. En el caso de Guerrero, pues las policías comunitarias, que fueron una experiencia interesante, emblemática, las policías comunitarias de Guerrero, hoy día están penetradas y filtradas por el narcotráfico. Las armas cambiaron de dirección, dejaron de confrontar al narcotráfico, y ahora varias de ellas ya están del otro lado. Incluso con reconocimientos legales, de un reconocimiento de parte del gobierno del Estado, del Congreso local, de la legitimidad y de la legalidad de la existencia de policías comunitarias. Pero aquí estamos hablando de personas, de personas, de cómo se cruzan de una a la otra. Entonces, el tema de los desplazados, el tema de la asociación del narcotráfico con la minería y con empresas e industrias, pues es un gravísimo problema en las regiones indígenas que las entidades federativas, es decir, los gobiernos de los estados no tienen capacidad militar para poder enfrentar esos problemas. Y queda de nuevo la pregunta, ¿cómo el gobierno federal va a enfrentar el problema del narcotráfico? Lo que López Obrador dice, vamos a sacar al ejército del territorio nacional, porque el ejército está fuera de los cuarteles, cuidando a la población. Esto, de acuerdo con análisis serios, dicen que esto ha exponenciado la violencia. Pero si se retira, algunos dicen que se arme de volver las armas a las policías comunitarias. Y la pregunta es, ¿puede realmente hacerlo? El derecho indígena plantea, desde hace muchos años, que ellos resuelven problemas internos que no tengan consecuencias graves, porque no tienen capacidad para hacerlo, porque les confronta internamente. Entonces, ahí vemos el derecho indígena, o sea, los sistemas normativos propios, siendo vigentes, pero también con límites. Y la preocupación, por ejemplo, de Heriberto, cuando se pregunta, bueno, ¿ni un ideólogo como Díaz Volando es capaz de plantear, o no es que, digamos, no capaz, es decir, de alguna manera no es visible en esta reivindicación? Pues porque también hay cuestionamientos. Yo creo que la autonomía en este momento es un momento de muchas críticas. En Nicaragua, un cuestionamiento que hacen los, no los misquitos, sino los mayaglan, porque algo que se le olvidó al modelo nicaragüense, al modelo de la autonomía regional, es que allí, en esas regiones, había un pueblo que estaba antes de los misquitos, que son los mayaglanes, que eran los pueblos originarios de allí. Y cuando se reconoce el régimen en donde los misquitos son políticamente más poderosos, los mayaglanes quedaron abajo y han tenido dificultades para poder ganar representación dentro del Congreso. Porque ese es el tema de la autonomía. La autonomía reconoce grupos étnicos para estar representados dentro del Congreso de acuerdo a su mayoría demográfica. Y el modelo, desafortunadamente, tampoco ha podido responder a un problema que es que la población mestiza del Pacífico ha llegado a vivir a la costa porque hay trabajo, hay mejores condiciones de vida, etcétera, y ha subido el término de la población mestiza y ahora el Congreso está en manos. En fin, la población, ya ni siquiera indígena, nativa, dentro de las regiones autónomas, está cuestionando el modelo y quieren una revisión. No es nada sencillo. Porque ellos dicen que al final de cuentas, el modelo lo que les permite es vivir en paz. Están como que dejando de poner por delante el tema de los derechos y del reconocimiento a esas minorías étnicas previamente existentes. Ya no es el tema. El tema es que permite la convivencia pacífica entre la diversidad. Si nos vamos a Bolivia, el planteamiento de las autonomías hoy es profundamente frustrado también. Porque ha sido sumamente difícil materializar la autonomía en la figura que se creó en Bolivia fue la autonomía municipal. En todo el periodo de Evo, que han sido muchos años, solamente 11 municipios autónomos se han creado. Y fíjense la palabra que dije, creado. El problema del modelo, porque todos son modelos, el problema del modelo boliviano es que crea. Y el planteamiento del modelo de Oaxaca no es que crea, sino que reconoce. Esa es una diferencia de fondo. Entre si creas autonomías, como es el modelo de Bolivia y el modelo de Nicaragua, o reconoces autonomías, que es lo que está planteando Rector Rocila. Cómo reconoces formas de organización ya previamente existentes y les reconoces algunas de sus dimensiones de la autonomía. Y me parece que ahí es donde está el centro del asunto. No todos los pueblos son... La autonomía no puede ser plena, porque si no, es soberanía. No puede ser total. Las soberanías son relaciones entre los estados nacionales para reconocer ciertas prácticas sociales de poder y de diferencia. Y hay dimensiones. Hay comunidades y municipios autónomos... O, ya veis. Comunidades y municipios demandan y solicitan el reconocimiento de sus sistemas normativos internos para resolver problemas jurídicos, lo que es la justicia indígena. Entonces, es una dimensión de la autonomía. Demandan que se les reconozca que puedan elegir a sus autoridades propias. Esa es otra dimensión de la autonomía. No todos los pueblos demandan lo mismo. Entonces, en efecto, este giro hacia el reconocimiento de los derechos es lo que está dando la oportunidad a que los pueblos puedan reconstituirse. Porque al final de cuentas, aparentemente, también no es la reconstitución. ¿Qué quiere decir la reconstitución, a diferencia de la reconstrucción? La reconstrucción es que tú... Hubo un planteamiento en ese sentido que los mexicas intentaran reconstruirse otra vez hacia el tipo mexica. Me parece que en el Cono Sur, nuestra colega nos va a hablar de eso, estamos hablando de la reconstrucción del Tahuantinsuyo o de la reconstitución de los pueblos. ¿Qué quiere decir reconstitución? Pues cuando uno se daña una rodilla, no te la reconstruyen, te la reconstituyen, porque ya las partes ya no serán las mismas. Pero permitirá que las partes se muevan. Entonces, lo que los pueblos están planteando es darse la oportunidad de la reconstitución hoy. Que vuelvan a ser autónomos. No quiere decir que sean igual a hace 500 años, pero que sí se les devuelva la capacidad de decidir, la capacidad, el derecho de poder estar, de poder permanecer. A los pueblos les cuesta muchísimo retener a sus jóvenes. Sus jóvenes ya no quieren estar allí. Ya no quieren ser campesinos. Quieren tener acceso a otro tipo de prácticas culturales que no siempre la comunidad les ofrece. Es decir, ninguna solución, ahora un modelo autonómico general no está ofreciendo esa respuesta. Y en efecto, el planteamiento de la autonomía regional no es hoy una respuesta que esté ni en el planteamiento del movimiento indígena, ni en el planteamiento de los pueblos. El municipio indígena tampoco se ve como una creación del municipio indígena, sino como una figura a reconocer prácticas que ya están y nombrar municipio indígena. Y reconocerlos para que puedan elegir o nombrar a sus propias autoridades y a sus sistemas normativos internos. Pero aparentemente no estamos en una época de crear, sino de reconocer. Y ahí es donde se articula a esto que decía de la diversidad cultural. Si reconozco tu diversidad, reconozco tus propias instituciones, pero el planteamiento de la autonomía como tal ha perdido vigencia, incluso como discurso político dentro de los pueblos indígenas. Y desafortunadamente ya no es un tema de discusión en la academia de manera relevante, como sí lo es el caso de la resistencia autonómica zapatista, que sí es un tema de debate en la academia y entre los chicos que están viendo el zapatismo como una forma alternativa de ver el mundo, de organizar el mundo sin el Estado. Ahí pues hay debates, discusiones dentro de la academia, pero que sin embargo no alcanza a ser una discusión de carácter nacional, sino básicamente en el activismo político de los adherentes al ZDL. Bueno, pues como esta tarde tendremos oportunidad de debatir más y de seguir más, vamos a parar para tomar un referente de la intervención de la profesora María Gómez. Como son menos diez pasadas, aunque la hora de inicio eran las doce, vamos a poner dos y cuartos sino un programa para poder volver todos aquí. ¿Vale? Venga. Muchas gracias. 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 ¿Se oye? 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 Póntelo acerca igual. A la vez. Bueno. Vamos a empezar con la segunda conferencia del día. Como dije ya al principio, por la mañana se trataba de explorar la cuestión en diversos contextos. Posiblemente hubiera sido interesante también en diversos contextos africanos, contextos asiáticos, en los que realmente pues también las soluciones que se adoptan a la cuestión, ¿no? De la relación entre etnia, nación y territorio, pues son también diversas. Pero bueno, yo creo que es razonable que hayamos optado por los ejemplos en América Latina. Primero, porque como hemos visto, tienen mucha relación con los nuestros, ¿no? En el caso de Nicaragua, desde luego, el modelo de autonomías españoles evidente que fue el que se tomó en cuenta. De hecho, si tomáis incluso las mismas, los mismos enunciados, el mismo articulado de los estatutos, pues veis que prácticamente hay copias de literales de artículos españoles. Y en los casos en los que va a trabajar ahora la profesora María López, que es más los ejemplos andinos y en particular en Bolivia, la ponencia se titula marxismo, catarismo y la cuestión nacional en la constitución boliviana. Pues también veremos que algunos de estos ejemplos se plantean. Y yo creo que sin mucho más, porque creo que no hace falta presentar para la mayor parte, bueno, para los que no seáis de la Complutense, pues la profesora María López es profesora contratada doctora en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Su especialidad es geografía política y lleva trabajando muchos años sobre y en Bolivia, por lo que yo creo que, bueno, pues es una de las personas más adecuadas para la reflexión sobre esta cuestión que hace plenamente al curso. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quisiera empezar por agradecer a los organizadores ya por el tercer año, creo, de cursos de la Fundación con la Fundación de Investigaciones Marxistas. Luego también quisiera agradecer a la persona que me ha precedido, a la Celi, porque me ha dejado estupendamente el tema para hablar del problema del indio, de lo que María López llamó el problema del indio. Y luego quería agradecer también, por último, pero no menos importante, pues la compañía que siempre tenemos en estos cursos. No este año incrementada por gente nueva, pero también a la gente que siempre viene, que son nuestros estudiantes de grado, nuestros estudiantes de posgrado y que siempre hacen que, bueno, que esto tenga mucho más significado y mucho más sentido. Sobre todo por salir un poco del espacio de la facultad que tiene sus cosas y que todos conocemos y todas bastante bien. Bueno, como decía el profesor Cairo, mi aportación, el título original que me propusieron fue Marxismo-Catarismo, lo he dicho bien, me propusieron, Marxismo-Catarismo y la Cuestión Nacional de la Constitución Boliviana. O sea, con ese título me tocaba contar la historia política de Bolivia desde la independencia hasta hoy y la cuestión nacional en la actualidad. Entonces, como eso era algo imposible, básicamente lo que hice fue empezar a trabajar con fuentes, con diferentes fuentes que he manejado desde hace mucho tiempo, para ver cómo podía construir un hilo argumental para intentar dar un poco de sentido a toda esta cuestión. Entonces, he trabajado con diferentes fuentes y creo que eso es importante decirlo. Fuentes bastante heterodoxas, desde comunicados a conversaciones informales, entrevistas en profundidad, panfletos, fuentes secundarias, una mezcla un poco heterodoxa de fuentes. Porque en realidad lo que he intentado es contar una historia con un cierto hilo argumental, más contextualizado, es decir, ahora esto va a ser el Marxismo-Catarismo como proyecto y práctica política boliviana, su forma territorial y las formas territoriales de este proyecto político. Es decir, me voy a centrar específicamente en una combinación que es boliviana específicamente, que es el Marxismo-Catarismo, que es la combinación entre una cuestión de clase y una cuestión de indianitud, como proyecto, como práctica política y en su forma territorial. La forma territorial de este proyecto político para terminar ahí sí con una referencia a la solución territorial de la Constitución del 2009 y su relación con este proyecto, con el Marxismo-Catarismo. Entiendo que suena así un poco enrevesado, pero ha sido una de las formas que he encontrado, de alguna manera, de salir a contar algo digerible para un curso de verano. Y sobre todo para lo que a mí me interesa, ya cuando te vas haciendo más mayor, ya decides hablar solo de lo que te interesa cada vez más, que es intentar explorar líneas de reflexión sobre las articulaciones político-territoriales del Marxismo, del Catarismo y sobre todo sobre y en y para el contexto boliviano, que comparte muchas cuestiones comunes con otros contextos, como le comentaba a la profesora Araceli, pero que también tiene sus especificidades. Y me parece interesante a partir de ahí profundizar eso. Bueno, creo que sería complicado, como poco, entender el marxismo como proyecto político en América Latina sin un poco de contexto. Y perdón, pido disculpas porque para algunas personas esto es como muy obvio, pero creo que para otras no. Entonces, creo que es importante empezar por un contexto, digamos, básico y clásico también, que puede sonar muy clásico, pero creo que es algo que sigue pidiendo cierta reflexión teórica, no solo acerca de quién es el sujeto revolucionario en América Latina, sino también acerca de cómo y cuáles son las formas territoriales de transformación social en ese contexto. Entonces, me gustaría comenzar mencionando a Mariategui, José Carlos Mariategui, que es un escritor, periodista, filósofo peruano, que vivió entre 1894 y 1930, que además de fundar el Partido Socialista Peruano, que luego pasó a denominarse Partido Comunista Peruano, yo creo que en eso hay un acuerdo, un consenso muy claro, que es por primera vez cuando se puede hablar de marxismo en América Latina, y que le da lo que algunos autores han llamado una perspectiva descentrada al marxismo, que queda liberado hasta cierto punto con Mariategui de su perspectiva europea, de la copia, entre comillas, del socialismo europeo, y se convierte en algo más excéntrico. ¿Sí? Ah, que no se oye. Es que lo mío no son los micrófonos, lo digo, me arranco a cantar, pero luego no... Sí, casi es mejor. ¿Y lo cojo así? Me va a dar por cantar seguro. ¿Hola? Sí. ¿Se oye? ¿Ahora mejor? Gracias, te lo más. Bien. Bueno, Mariategui, por pasar muy rápidamente por encima de él, plantea lo que algunos autores bolivianos, también de otros contextos, han denominado el marxismo creativo. Es decir, afirmando que el sujeto de la revolución ya no era solamente el proletariado, sino una realidad dual en la cual la voz de mando la llevaría el indígena pensado como campesino. Esta confluencia, como podéis seguro que suponer, le trajo muchos problemas entre los marxistas, entre los, en ese momento, indigenistas, ya que, por un lado, dejaba atrás la idealización romántica del indígena y su pasado arcaico y su respeto exclusivamente por sus formas de vida, no como sujeto político, sino como sujeto de diversidad cultural. Y, por otro lado, porque construía sujetos históricos de poder revolucionario mucho más allá del contexto clásico, del proletario. Entonces, bueno, el saltarse estas dos cuestiones, y esto está todo muy resumido, muy generalizado, pero el saltarse estas dos cuestiones, pues se trajo problemas con sus contemporáneos en su momento. En uno de sus libros más conocidos, que son los siete ensayos de la realidad peruana, que, como decía ayer Maite Mola, se cumple en este año los 90 años de su publicación, decía, Las leyes de India se amparaban la propiedad indígena y reconocían su organización comunista. La legislación relativa a las comunidades indígenas se adaptó a la necesidad de no atacar las instituciones ni las costumbres indiferentes al espíritu religioso y al carácter político del coloniaje. El comunismo agrario del Aiyu, el Aiyu es un conjunto de individuos o de unidades domésticas, en algún caso, que están unidas por ciertos vínculos, bien sean materiales, de lenguaje, de parentesco, etc. El comunismo agrario del Aiyu, una vez destruido el estado incaico, no era incompatible, ni con el uno ni con el otro. Todo lo contrario, los jesuitas aprovecharon precisamente el comunismo indígena en Perú, en México, y en mayor escala en Paraguay, para sus fines de catequización. El régimen medieval conciliaba la propiedad feudal con la propiedad comunitaria. Esta forma de ver el marxismo en América Latina, el comunismo del Aiyu, aunque es verdad que el Aiyu es más bien andino, pero hay otras formas que se corresponden en otras latitudes. Significaría, desde mi punto de vista, una doble novedad. Por una parte, la consideración teórica y práctica del marxismo, como su implantación en el continente americano. Y, en segundo lugar, el tratamiento del problema del indio, el problema del indio, no del indígena, del indio, con categorías diferentes. El papel que Marx le atribuía al proletario en la lucha de clases, pues María Tegui se le atribuía al indio. Y, ciertamente, no lo trata como un problema étnico, que creo que eso es importante, sino como un problema de clases. Lo entiende, precisamente, como plantea Enrique Dussel recientemente, desde la óptica de un problema de nación, de un problema nacional, que es algo que en América Latina la izquierda usualmente suele ser, trabajar desde esa óptica, que es una óptica bastante centrada en los problemas nacionales. Bueno, esto es un esquema un poco de lo que voy a hacer. Ya empecé a hablar de María Tegui, luego voy a hablar del marxismo en Bolivia, luego del indianismo en Bolivia, que es el indianismo catarista. Es un poco simple, pero bueno, para situar por dónde vamos a ir. Luego vamos a hablar de esa combinación, que se especifica desde el marxismo-catarismo, que de alguna forma se materializa en el ejército guerrillero de Tukajatari. Y luego ahí sí voy a hablar del contexto actual, de las formas territoriales del marxismo-catarismo, y de la constitución de 2009, de las soluciones-cataristas. Bueno, como os decía, voy a ser un poco simple hasta cierto punto, pero sí me gusta hacer como un panorama grande antes de llegar a la articulación concreta, porque sí creo que durante todo el camino hay como líneas de reflexión, hay como líneas de reflexión que creo que pueden ir dejando alguna pista. Digamos que en Bolivia han existido cuatro partidos marxistas, que se autodefinen, se autoascriben como marxistas, que serían el Partido Obrero Revolucionario, el POR, que fue fundado en Argentina por un grupo de intelectuales en el exilio, de inclinación trotskista. Luego el Partido de Izquierda Revolucionario, que surge en los años 40 y que fue el primero que acepta el marxismo abiertamente como fundamento de su ideología. La Revolución Democrática Burguesa, la Reforma Agraria y el control del Estado sobre los ingresos mineros, aunque ahí había como un poco de... una discusión compleja, pero no vamos a entrar ahí. Luego el Partido Comunista Boliviano, que es el partido que mayoritariamente sigue la cuestión marxista y que apoya la reforma agraria desarrollada en 1953 por el movimiento nacionalista revolucionario, que es el MNR, que es el partido que conduce la Revolución Nacional en el caso de Bolivia, y que es fundamental para entender todo lo que pasa en Bolivia en el siglo XX y en el siglo XXI, que es un partido que en esa revolución nacionaliza la minería, hace la reforma agraria con muchos problemas, el sufragio universal, etc. Pero sí que es el partido que desde mi punto de vista se convierta en referente de un hecho revolucionario y sobre todo el que fomenta lo que se denomina la campesinización del indígena, que ya apuntaban Rosa de la Fuente y la profesora Araceli también cuando hablaban de cómo lo indígena se convierte en una cuestión campesina de la tierra. Bueno, volviendo al Partido Comunista, digamos por hablar de marxismo, que al final es un poco el título del curso, este Partido Comunista desarrolla durante unos 30 años en Bolivia unas alianzas amplias en diferentes contextos, por decirlo de alguna forma. Digamos que la ortodoxia doctrinal se contrapone con una práctica política heterodoxa y que eso, bueno, es algo que va a influir en toda la reformulación del marxismo que se produce en los años. Luego hay otro partido, que es el partido, este me gusta mucho el nombre, Partido Comunista, maoísta, leninista, que tenía un plan basado, Edith ha gustado, que tenía un plan basado en una política revolucionaria agraria de Mao, que surge a raíz de una brecha que se abrió en el Partido Comunista a partir de Khrushchev y de las reformas al estalinismo, y el partido maoísta-leninista tenía como premisa también iniciar la revolución desde el campo. Si se dan cuenta, siempre aparece el tema de reforma agraria, reforma del campo. De esta manera, es interesante porque el partido comunista maoísta-leninista nunca tuvo una amplia representación electoral ni social, pero sí que enfatizó un trabajo político agrario muy interesante a partir de la creación de lo que se llamó la Unión de los Campesinos Pobres y la Federación y el Bloque Independiente de Campesinos, porque era un trabajo muy enfocado al campesinado dentro del programa campesino-comunista-maoísta, pero siempre en el campesinado y tocando siempre, evidentemente, la cuestión del hindo. También es importante, además de los partidos, mencionar la vertiente sindical, la central obrera boliviana, la COP, se fundó en 1952 y es un conjunto de sindicatos obreros y urbanos del país vanguardizada por la clase obrera minera. Se cuenta que en Bolivia el proletariado minero es fundamental en la construcción de la revolución del 52 y en todo lo poste, hasta hoy se dice en el final. Y que se basa en un discurso, el sindicalismo de la COP, que se constituye en su razón teórica, que es la tesis de Pulacayo, que está basada en principios socialistas y revolucionarios de raigambre marxista. Por mencionar a otros, o no, pues casi como otros, que queda siempre como raro lo de otros, pero bueno, creo que había que mencionarlo en este contexto, a finales de los años 70 se forma el Ejército de Liberación Nacional, influenciado por la presencia del Che Guevara en Bolivia, y también el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, formado en 1971, que es un partido esencialmente socialdemócrata, pero en el cual en su fundación se integraron varios miembros del partido comunista maoísta-leninista y también René Zabaleta, que procedía de diferentes partidos, también del partido comunista boliviano, pero que es importante porque también tuvo una presencia muy larga y continuada en los gobiernos, que de alguna forma forman el contexto de lo que después viene siendo el máximo de los años. Lo que decía antes, si es que me interesaba remarcarlo, casi hasta hoy podríamos decir que la izquierda boliviana se divide según si hace hincapié o no en los problemas nacionales, o sea, en la cuestión nacional. Digamos que la izquierda ha sido fundamentalmente nacionalista y también ha habido una parte que ha decidido primar la cuestión marxista sobre esa cuestión, una parte mucho más fecha. En cualquier caso, ambas facciones dentro de ese marxismo se inspiran en René Zabaleta, René Zabaleta Mercado, que yo creo que proporciona una de las muchas, porque hay más, pero creo que es una formulación político-teórica importante que también pasó por esa trayectoria del MIR, del Partido Comunista Boliviano y que se estuvo en México durante mucho tiempo. Hay una relación intelectual entre México y Bolivia bastante importante. ¿Ah, sí? ¿En serio? Perdón, en políticas, claro, es que era profesor de políticas, con Bolívar Echevarría y con... Sí. Bueno, pues debe ser un privilegio realmente. Bueno, René Zabaleta es muy interesante, tiene varios conceptos, no voy a profundizar mucho, pero sí me interesaría apuntar alguno. René Zabaleta concebía como algo contradictorio la modernidad, la tradición y la heterogeneidad social en Bolivia. En su estudio titulado Lo nacional popular en Bolivia, que es de 1986, se publica en 1986, planteaba, cuando hablaba de los excedentes y de la querella de los excedentes, decía literalmente se puede, sin duda, considerar como algo inmediatamente falso el que se piense en una sociedad capitalista como algo más complejo, de hecho, que una sociedad precapitalista. Es cierto, y esta es la parte que me parece más interesante, es cierto que el capitalismo multiplica el tiempo social, pero no lo es menos que torna homogénea, estandarizada, a la sociedad. Al fin y al cabo, las clases nacionales, la propia nación, las grandes unidades sociales relativamente uniformes son propias del capitalismo. Y en ese sentido, cualquier sociedad atrasada es más abigarrada y más compleja que una sociedad capitalista. A mí me resulta importante porque él plantea la imposibilidad de una sola teoría del Estado, es decir, la dificultad de intentar desarrollar, siguiendo un poco las corrientes marxistas, esa teoría del Estado amplia, y sí que pretende una teoría mucho más local, mucho más histórica. Y cuando habla de la conformación de la nación boliviana y de toda la construcción boliviana, menciona un concepto que me parece muy interesante que es el de la sociedad abigarrada. La sociedad abigarrada sería un concepto que alude a un tipo de formación social en la que convergen distintos tipos de sociedades, distintas formas de concebir el orden social, distintas formas productivas. Esa noción de sociedad abigarrada por hacer un poco una conexión dentro-fuera con México y con debates que se producen fuera, esta noción despertó un interesante debate entre algunos intelectuales bolivianos como Luis Tapia o Álvaro García Linera con teóricos como por ejemplo Michael Hart o Tony Negri la cuestión de la multitud abigarrada, etc. Lo cual apunta a su importancia en la discusión del marxismo contemporáneo por ubicar que no son cuestiones solamente o estrictamente locales. En el caso de Zabaleta se produce una evolución muy curiosa porque él también empezó a trabajar con respecto al sujeto social por excelencia durante ese tiempo en Bolivia que es el proletariado minero. El proletariado minero pero particularmente tuvo una evolución en que empieza en el proceso que va de la autodeterminación proletaria la centralidad proletaria como hecho político se empieza a mover hacia la autodeterminación de la masa ampliando los horizontes emancipatorios que hasta entonces estaban muy limitados al movimiento obrero y a partir de ahí abre la posibilidad de que entren otras experiencias dentro de esas distintas formas productivas distintas formas de concebir el tiempo dentro de ese horizonte emancipatorio. Entonces, bueno la mayoría de sus comentaristas le denominan como marxismo crítico o marxismo creativo como denomina Luis Capriano. Me interesa quedarme aquí porque esa forma de señalar contextualmente el pensamiento de René Zabaleta tiene mucha importancia después en la creación de un marxismo crítico en Bolivia que es lo que luego querría profundizar. Sé que esto es mucha información y poca profundización pero es para hacer un poco un mapa así por encima y para ir dejando como señales así como miguitas por el campo como el pulgarcito. Bueno, este es más complicado. Por suerte Aranceli ya habló antes de indianismo y indigenismo entonces eso ya me lo quito porque eso es complicado pero en el caso de Bolivia el indianismo y el indianismo no el indigenismo y el catarismo fueron dos corrientes ideológicas coetáneas sobre todo entre los aymaras del altiplano. También hay indigenismo pero es algo en lo que no voy a entrar. Aunque el indianismo fue algo más antiguo y tiene raíces con otras comunidades latinoamericanas en el caso de Bolivia es clave el pensamiento de Fausto Reinaga que bueno empezó a trabajar en 1906 y se murió en 1994 pero que es muy interesante porque también como reneza Valeta Mercado tiene toda una evolución en su pensamiento también tiene una relación tremendamente conflictiva entre el marxismo y el indianismo y esa obra se refleja en toda su obra en su trayectoria vital en su trayectoria personal. En la revolución india que está publicada en 1969 manifiesta a mi regreso de Europa él había sido enviado a Europa a Leipzig por el Partido Comunista Boliviano a mi regreso de Europa rompí con toda mi tradición intelectual y con toda mi producción cholista cholista viene de cholo y cholo en Bolivia en otros sitios puede significar otras cosas cholo significa mestizo pero es mestizo en un sentido que marca que el mestizo es más mestizo que el mestizo verdadero el amestizaje del mestizo y ahí el cholaje es ciertamente algo despectivo cholista el cholaje hubiese querido que no existiese ni dice su tradición europea pero esta es otra etapa otro camino que he encontrado y tengo otra meta en el origen en mis obras de 1940 a 1960 buscaba la asimilación del indio por el cholaje blanco mestizo y en las que publico de 1964 a 1970 busco la liberación del indio previa destrucción del cholaje blanco mestizo y planteo la revolución india es importante mencionar que toda esta construcción evidentemente ya no está hablando de la indígena como un sujeto de derechos o como un sujeto político solamente sino como un sujeto de soberanía y creo que eso es fundamental y es importante es un sujeto de soberanía y es un sujeto de poder es una estrategia de poder específicamente pensada desde ese sujeto bueno como decía la profesora sí que tengo que mencionar en el caso de Reynaga pues bueno que habla de valora el potencial de las comunidades como base social alternativa el socialismo comunitario de Aillus esto es algo que ya viene de Mariate y de otros autores para restablecer en este caso el estado restablecer el estado del Cuyasuyu que era una de las cuatro divisiones del imperio desde los Andes al Atipan el Cuyasuyu sería lo equivalente al Alto Perú bueno más o menos en toda esa zona que abarcaría Cuzco Andes al Tietrano de Bolivia hasta Argentina y nunca en ningún caso asimilaría el estado nacional mestizo el 15 de noviembre de 1962 Reynaga funda el PIAC el partido de los indias aymaras y quechuas y más que más tarde se llamará el PIB el partido indio de Bolivia sin embargo no es hasta finales de los 70 que el indianismo se convierte en alternativa política y logró una movilización de más o sea había todos estos planteamientos pero no eran realmente no estaban realmente ligados a una movilización entonces en los años 70 si surge el catarismo como movimiento cultural político pedagógico cultural sindical para recuperar y reelaborar el conocimiento histórico del pasado insisto no era un movimiento indigenista en el que se negociaba el estatus de participación en el sujeto político nacional sino un reconocimiento del indio como sujeto de poder autónomo y sujeto de soberanía de su propia soberanía siguiendo las ideas de Ayar Quispe él lo sitúa el linealismo claramente como decía antes en los años 70 como movimiento de masas en los años 70 a los aymaras de la tibia me interesaría resaltar que los curas españoles tuvieron un papel fundamental en la construcción del catarismo ya que las primeras conmemoraciones del descuartizamiento por cuatro caballos de Tupac Catari de ahí viene el nombre Tupac Catari era un líder que envió una insurrección en 1781 con cuatro mil indígenas cercaron la ciudad de La Paz y durante tres meses ya había un repertorio de movilización colectiva importante y fue descuartizado por cuatro caballos de una forma muy simbólica bueno esta es un poco la leyenda y siempre dijo que esto seguro que a algunos me sonará y a algunas a mí solo me matarán pero mañana volveréis a ser millones esas frases de Tupac Catari ya sabía que les iba a sonar pero es importante me gustaría resaltar el papel de dos sacerdotes en concreto españoles Luis Espinal y Isabel Albo que fueron fundamentales en toda la recuperación del catarismo y la construcción del catarismo en Bolivia porque toda la conmemoración del descuartizamiento empezaba con misas con celebraciones religiosas y luego bueno se fue ampliando a otros otros cuestiones lo interesante de toda esta conmemoración aunque sea una conmemoración religiosa es que se empieza a conectar con lo que Silvia Rivera llama la memoria larga es decir se empieza a conectar con una serie de luchas e insurrecciones coloniales que habían ocurrido desde 1781 y previamente y también se empieza a conectar con una memoria corta estamos en un momento post reforma agraria año 53 luego si hace falta entrar un poco más con esto pero que fue una reforma muy bueno no fue complicada realmente se hicieron unos pactos un poco extraños entre los militares campesinos lo hablaré un poco de eso y realmente acaba conectando pues toda una tradición de insurrecciones coloniales Bolivia es un país insurreccional con insurrecciones mucho más inmediatas post reforma bueno las bases del catarismo serían dos fundamentalmente según Javier Octado que ha trabajado mucho sobre el catarismo la primera la lucha anticolonial del campesinado indio desde una nueva lectura histórica lo que decía basada en la memoria larga y recuperando libras históricas como Tupac Catari como Bartolina Siesa que era la compañera de Tupac Catari pero sobre todo centrada en la problemática en la continuidad de la situación colonial de una minoría social que oprime a una sociedad mayoritariamente libre y autónoma esa sería un poco la base que es realmente lo que se denomina o lo que podemos denominar el colonialismo interno que ya apuntaba antes la profesora Araceli y que aquí se materializa en la permanencia de un horizonte histórico colonial o colonialismo interno que definía la propia trama de la sociedad boliviana en este caso con diferencias racializables en los casos europeos o bueno en el caso de La Font o en el caso de Beiras que veíamos ayer pues esas diferencias quizás no sean tan racializables pero siguen siendo diferentes que puedan establecer ese colonialismo y la segunda característica del catarismo sería la utilización de la forma del sindicato campesino como herramienta de lucha en el caso de Bolivia esta herramienta está ligada al estado del 52 al MNR a esa revolución de la que hablábamos que campesiniza la indígena pero ciertamente esa forma del sindicato campesino realmente recupera formas comunales que es lo que hace que se convierta en la organización la forma de organización local más expandida y que activa lo que decía esa memoria corta de reordenamiento social y lo que estaba ocurriendo en ese momento que es una nueva etapa histórica en la cual los indígenas campesinos del área andina se incorporan masivamente al sindicalismo el sindicalismo campesino esa incorporación como decía fue un poco lastrada y todo esto lo estoy pasando o sea años ahí muy por encima pero luego podemos profundizar si quieren en las preguntas los comandos locales del MNR del movimiento nacionalista revolucionario partido que encabezaba esa revolución que estaban en manos de indígenas campesinos empiezan a organizar nuevos sindicatos agrarios no tienen tanto poder como los sindicatos mineros que gobernaban en ese momento pero si tienen importancia y visibilidad y se intenta producir una alianza obrero-campesina que es quizá el primer intento pero también se produce una cuestión muy ligada a la sindicalización forzada que es la existencia del pacto militar campesino en Bolivia a cambio de la protección del reparto de tierras por eso digo que la reforma agraria fue complicada porque tiene unos intercambios que cuestan que cobran peajes a cambio de la protección del mantenimiento de los repartos de tierras los sindicatos campesinos oficialistas ofrecían el apoyo a los jefes militares precisamente convirtiéndose en fuerzas de masas para frenar el proletariado campesino el viejo vivir y vencerás que funciona en muchos contextos no donde no hay que repartir tierra entonces efectivamente el proletariado minero de todo lo que sonase como amenaza a los sucesivos gobiernos militares dictaduras etcétera comunismo indianismo cualquiera pues acababa siendo también frenado por esta fuerza de protección bueno vamos con me avisáis con el tiempo porque no puedo llevar aquí mis 20 páginas bueno el catarismo se articula en torno a tres ejes sustanciales el político el sindical y el cultural el cultural lo vamos a dejar un poco de lado más fausto reinaga y sigue teniendo importancia pero bueno creo que para lo que vamos a discutir hoy quizás interese menos y si me interesa la parte política y la parte sindical la parte política me interesa mencionar la creación del movimiento indio Tupacatari que es indianista y que considera que no solo los campesinos sino también los obreros y en general los oprimidos de Bolivia son indios esto es importante reivindican el pasado prehispánico se organizan en consejos de Amautas y de Malcus que son las autoridades indies tradicionales y proponen la reconstrucción del Aiyu comunitario sin clases sociales acuérdense que antes les leía trozos de Mariategui sobre el socialismo comunitario del Aiyu etcétera reconstrucción del Aiyu sin clases sociales ni opresión nacional de la minoría blanca sobre la mayoría india reivindican el término indio y la autonomía política frente a los partidos mestizos esto es fundamental uno de los militantes más importantes del Midka es Felipe Quispe que luego es una figura fundamental para entender la historia de los últimos 50 años en Bolivia y que empieza militando en este movimiento indio me interesa mencionar también el movimiento revolucionario Tupac-Katari siempre para que vean como las dos vertientes que en este caso sí reconoce las transformaciones de la reducción del 52 sustancialmente la reforma agraria y la forma de organización sindical en las comunidades porque coexiste la forma sindical con las formas organizativas en este caso el movimiento revolucionario adopta la formación de organización sindical y emplea el término campesino no indio sino campesino acusan de arcaicos a los indianistas del Midka de culturalistas de racistas y está vinculado al sindicalismo minero ha trabajado mucho sobre estos movimientos una autora mexicana Fabiola Escarterra en comparación entre Perú México de manera paralela al fraccionamiento y debilitamiento de estos partidos indios que insisto fueron cosas como muy aisladas en muchos casos por la cooptación de fuerzas políticas mestizas se fortalece un sindicalismo campesino indígena autónomo y esto sí que es sustancial hasta hoy sigue siendo importante hasta hoy que se materializa en la creación de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia la CESU que sigue siendo insisto un autor fundamental hasta hoy se crea bajo el patrocinio de la COP de la que había hablado ya antes y con mucha influencia del MRTK del movimiento revolucionario Tupac Cattay su primera opción hay una relación evidente entre lo político y lo sindical su primera acción fue un bloqueo de caminos en noviembre y diciembre de 1979 que va a marcar esos ciclos de memoria larga de repertorios de acción colectiva en cercos y bloqueos pero también va a marcar mucho las trayectorias políticas de personas que en ese momento presenciaban esa vuelta al cerco de tres días de tres meses de semanas como repertorio de acción colectiva dentro de la C sub CB se consolidan dos posiciones que van a seguir hasta hoy esto lo vamos a dar vueltas hasta que terminemos dos posiciones que se trasladan al campo sindical pero que son las facciones que se expresan en los partidos que son por una parte el catarismo autodeterminista que plantea la autodeterminación de las naciones indias crear estados independientes armadas y quechuas y la propuesta plurimulti que acepta el estado vigente aunque cuestiona su carácter excluyente y colonial exige el reconocimiento de la diversidad cultural reivindica ser parte de la patria boliviana y busca una inclusión negociada esas son las dos partes eso sigue vigente hasta hoy y bueno no solamente en el contexto boliviano la segunda en teoría era más cercana la de la la propuesta plurimulti era más cercana a las fuerzas políticas dominantes que de bestizas es la más asimilable por el poder y fue patrocinado por ellas en momentos y por ejemplo una de sus defensores fue Víctor Hugo Cárdenas que fue es una figura muy importante para el indianismo que luego bueno por su trayectoria política quedó un poco más relegado pero es importante marcar que la tesis de la CSU-CB en 1963 era el estado plurimulti no era la autodeterminación de las naciones civiles bien vale ya nos vamos a acercar a mediados de los 80 insisto que esto es todo muy así al vuelo muy resumido muy esquemático pero bueno si hay preguntas o cuestiones las podemos ver en el en el en el debate en las preguntas a mediados de los 80 surgen en torno a Felipe Quispe que ya había mencionado antes los llamados a ellos rojos que son el brazo político de las organizaciones campesinas de base y que plantean el catarismo revolucionario es decir autodeterminación de las naciones indígenas que en teoría escape a la manipulación de la que eran un objeto los partidos políticos indianistas por la cooptación de los líderes por parte de los criollo mestizos y plantea la reconstrucción del cuyasuyo y ya del Tahuantisuyo más allá de la región del cuyasuyo sino todas las regiones del imperio incaico y hablando de un estado indígena original los a ellos rojos de Quispe y por otro lado esta esta este catarismo revolucionario se topa con ese marxismo crítico del que hablaba antes o sea tenemos una trayectoria indianista por un lado que acaba siendo indianista revolucionaria y por otro lado aparece ese marxismo crítico que es realmente crítico con el marxismo europeo y con el marxismo en general porque tampoco son muy amigos de Mao que rechazan como técnica de lucha el foquismo y el vanguardismo porque además acordémonos que es la época del ELN y de determinadas insurrecciones y del foquismo en América Latina tampoco de Sendero y que intentan revisar a fondo el marxismo y el enemismo para dar cuenta de las realidades y de la existencia de un sujeto revolucionario que son los indios distinto a lo que el marxismo en teoría había considerado y lo que pretenden es bueno pues unir esos momentos a mi esto me parece muy interesante unir esos momentos aislados de rebelión localizada en un levantamiento generalizado dentro de un país insurreccional es decir conectar todas esas pequeñas insurrecciones ese foquismo y convertirlo en un levantamiento generalizado contra pues bueno contra la contra la situación de desigualdad y de la realidad colonial que se vivía en Bolivia en palabras de Fabiola Escárcega y abro comillas estas coincidencias decidieron que se estableciera una alianza funcional con un periodo de prueba perdón prueba y una división del trabajo los jóvenes mestizos el marxismo crítico aportaría la conducción del trabajo urbano la teoría marxista y la logística y el grupo de campesinos aymaras y quechua o sea Felipe Quispe y los abillos rojos aportaría la conducción de la fuerza rural portadora de la memoria de la rebelión ancestral y de un proyecto nacional indio además de autoridad y prestigio sobre comunidades aymaras y quechua y presencia en el sindicalismo campesino es evidente que la fuerza de la masa la tenía la parte catalista no la parte de los mestizos y con estos recursos se proponía construir en Bolivia la alianza obrero-campesina reconizada por Levi unos tenían la fuerza de la masa en este momento y los dos tenían más la formación político-intelectual luego esto cambia pero es interesante marcar y todo esto se produce produce una estructura la articulación de una estructura político-sindical-cultural que propicia la emancipación del mundo indígena y esto es literal de los comunicados del EGTK que es el EGTK el ejército guerrillero que confluyen las dos cosas el catarismo revolucionario los ayus rojos y el marxismo crítico que se había ido organizando en una cosa que se llamaba células mineras y que hace un trabajo de formación sustancialmente entre el coletario y el dominio básicamente lo que quería el EGTK era reforzar promover y preparar esa emancipación ese levantamiento general que pudiese superar el foquismo y el vanguardismo y mostrar digamos la acumulación de toda la fuerza organizativa y de toda la politización del sujeto indígena campesino desde los años 70 aprovechar todo eso unirlo con la memoria larga y convertirlo en esa emancipación como decía la cabeza visible por parte del catarismo era Felipe Quispe y por parte del marxismo crítico pues Álvaro García Linera Raquel Gutiérrez Raúl García Linera Silvia de Alarcón y muchas otras personas que no están visibles en el gobierno de Bolivia pero que también tienen una parte importante en toda esa formación porque eran realmente han hecho mucho trabajo de formación política antes de dar el paso a la guerra de guerrillas tiene un trabajo previo de 7 años de formación formados en México en la UNAM por eso digo que siempre hay mucha relación y es muy curioso porque además los ejemplos en los que se formaron básicamente para realizar sus actividades cuando ya eran guerra de guerrillas son centroamericanos sobre todo Salvador porque había una gran concentración de gente de Salvador en el caso del Ojo entonces bueno decía células mineras de base por un lado ofensiva roja que era el nombre que adoptan los Aiyu rojos y finalmente la ofensiva roja de Aiyu estupacatari que se acaba convirtiendo en un LGT que bueno esto ya es una cuestión de siglas y de nombres pero básicamente lo que me interesa es bueno mostrar que hay un momento en el que aparece la lucha armada también me interesa enfatizar que la lucha armada no es es solamente una parte pequeña del LGTK que el LGTK y todo el catarismo previo y las células mineras lo que tenían era un trabajo de base porque además era una combinación entre grupos anarquistas cristianos de base marxistas o sea mucho más diverso ideológicamente lo que parece que lo que querían era promover esa insurrección luego finalmente por cuestiones internas se da el salto a la lucha armada pero hay un trabajo mucho más amplio de presencia pública de ponencias de formulaciones teóricas de participación en ciclos festivos de presencias en celebraciones católicas que creo que es importante marcar algo que ocurre en el 85 que es bueno la minería es sustancial en toda la construcción del Estado boliviano y el MIR del que ya he hablado antes que es un partido que se llamaba movimiento bueno viene del MNR es izquierda revolucionaria pero también el MNR bueno lo que ocurre es que básicamente en el 85 lo que se lanza el mítico decreto 21.060 que privatiza y relocaliza a más de 23.000 mineros de la corporación minera boliviana siendo el proletariado minero de Bolivia que ha tenido el repertorio de acción colectiva que tiene etcétera toda esa relocalización lo que produce básicamente es un ajuste estructural de todo el país pero eso también lo que hace es que básicamente los jóvenes mestizos que habían formado las células en las minas y en las fábricas pues pierden el apoyo material de los sindicatos porque ya no están y también se quedan sin gente y sin recursos queda básicamente donde se nutrían precisamente ante estas circunstancias lo que hacen es reorientar su estrategia organizativa desde la base mestiza obrera y urbana pero hacia lo indígena rural y campesino que antes había estado más relegado para la parte catalista revolucionaria no se plantean el reemplazo del sujeto revolucionario por el campesinado indígena sino que redefinen al sector que empieza a tener un mayor protagonismo y sobre todo al que pueden acceder de una manera más fácil por las propias condiciones materiales bueno cada parte aporta elementos distintos y complementarios hasta que bueno en un momento determinado en el año 89 en el año 90 se crea se comienza con la estrategia de la guerra de guerrillas pero es importante lo de aportar elementos distintos y complementarios para la discusión posterior porque bueno por una parte hay una convergencia de fines pero Kisper la parte catalista revolucionaria nunca se consideró marxista y de hecho una de sus fases más conocidas es que el marxismo es la enfermedad del indio y los jóvenes mestizos tampoco consideran que el sujeto sea exclusivamente las comunidades indígenas sino que asimilan una realidad compleja pero siguen y se entregan a la causa catalista pero siguen pensando que hay una tensión ahí entre esa construcción del sujeto revolucionario y eso es algo que funciona esa diversidad funciona porque creo que lo que estaba en debate además en ese momento era el propio concepto de lucha había que promover esa insurrección en general y básicamente lo que se realiza es como un acuerdo de trabajo un acuerdo en los horizontes un acuerdo en las prácticas etcétera y creo que eso es un acuerdo y quiero insistir en lo de la presencia pública en los congresos de la CSUB-CB de 1988 de 1989 o sea cada uno de los congresos de la CSUB-CB la ofensiva roja de los ayustubacatari estaba presente estaba presente en programas de radio en formación en fútbol en fiestas en teatro todo un trabajo de formación general y también después posteriormente la parte armada en 1990 ya sí que se digamos que se materializa la creación del ejército guerrillero Tupacatari que duró muy poco tiempo porque la mayoría de sus miembros una parte de sus miembros caen en el año 1992 presos y están presos durante cinco años con lo cual eso se desarticula como guerra de guerrillas no como plataforma pero en el año 1990 participan de manera clandestina unos 200 delegados en la primera reunión del EGTK el 90% eran indígenas básicamente hay maras y quechos aunque también había guaraní y cada célula estaba conformada por cuatro o cinco miembros podíamos decir que el inicio formal de la guerra de guerrillas que empieza en el 91 y termina en el 92 estaría llevado a cabo por unas 400 bien si nosotros trabajamos con los propios textos del EGTK que eran muy prolíficos y todo el tiempo estaban produciendo textos comunicados libros cartillas pamfletos programas de radio vemos que lo que nos ocurre muchas veces que a veces sobre ideologizamos el discurso y luego la práctica política es un poco diferente y tendemos a buscar cosas en el discurso pero el discurso en sí mismo es una cosa y los discursos como obstáculo para la producción teórica son un tanto yo creo que hay que diferenciar ahí las dos cosas en los textos del EGTK de su corta vida como grupo armado pero no de su momento de auge más importante que es finales de los años 80 mediados finales de los años 80 lo que se plantea es que básicamente la organización de las comunidades para lograr la autodeterminación indígena estoy leyendo literalmente un estado indígena compuesto de las nacionalidades que habitan el territorio nacional esto lleva a que muchas personas los acusen de racismo anti blanco pero en el mismo comunicado dos párrafos más abajo lo que lees es vamos a reemplazar los símbolos patios de los cara los cara son los blancos cara quiere decir pelado y viene bueno es una alusión cuando los conquistadores llegan a bolivia venían pelados porque no traían nada entonces bueno es una forma de llamarlo ciertamente peyorativa reemplacemos los símbolos patios y opresores de los cara burgueses con nuestros propios símbolos nacionales dos párrafos más abajo reemplacemos las autoridades caducas racistas y opresoras de los cara burgueses por el poder y las autoridades nombradas por la comunidad dos más abajo reemplazo de las formas de gobierno local burgués como prefecturas alcaldías etcétera por asambleas de trabajadores o sea aparece todo el tiempo la autodeterminación pero aparecen diferentes cosas y diferentes maneras de verlo porque la propia conformación de ese grupo también muestra que había una dialéctica entre bueno pues intentar ver dónde se situaba ese cambio entonces por eso decía que es importante tener cuidado con la sobreideología o ideologización del discurso porque además en otro contexto Felipe Quispe posteriormente fue presidente de la CISU-CB del 98 al 2003 cuando estaba la cabeza de Pachacuti que lo creó en 2001 y sin embargo acababa en determinados contextos proponía el estado multipluri quiero decir que esa dialéctica está ahí todo el tiempo todo el tiempo la autodeterminación de las naciones indígenas o el estado multipluri con formas de reconocimiento de los hechos diferentes bueno ahora hemos llegado a lo que era el objetivo de todo esto ¿no? bueno supongo que está más o menos claro que hay un hilo conductor entre todo este marxismo-catarismo aunque se desarticula como guerra de guerrillas entre 1992 y 1997 sí que ese marxismo crítico por un lado y ahí ya se ha separado el catarismo revolucionario por otro siguen teniendo una presencia política sustancial y fundamental en Bolivia en el caso del catarismo revolucionario creo que es muy difícil entender lo que ocurrió en Bolivia en 2003 sin entender a Felipe Quispo y la presencia de Felipe Quispo y los repertorios de acción colectiva y no hablo de Evo Morales hablo de Felipe Quispo y también sería complicado entender toda la conformación del proceso político que viene después sin el marxismo crítico uno de los cuales de los representantes más importantes es Álvaro García Linera que es vicepresidente de Bolivia como todos saben entonces cuando se aprobó la constitución de 2009 que se empieza a discutir en 2006 y que fue sujeto de resultado de conformaciones de diferentes grupos entre ellos el pacto de unidad de la CSU-CB y de otros actores que son de memoria más o menos amplia dentro de Bolivia la aprobación la aprobación de esa constitución es una condensación también de diferentes tensiones y de diferentes grupos que en ese momento habían estado y sobre todo que habían estado antes en toda la conformación y la construcción de esos ciclos de rebelión en Bolivia entonces a mí me gustaría hablar un poco voy a pasar muy brevemente por la parte de lo que yo creo que es la influencia del catarismo del marxismo crítico del marxismo catarismo en la constitución y luego ya hablo de las formas territoriales ya llego bueno la influencia del catarismo en la constitución de 2009 en Bolivia es muy evidente simplemente el tema del vivir bien y del socialismo comunitario que era uno de los planteamientos del Mica que también viene de atrás es sustancial el socialismo comunitario es un socialismo que recoge la parte de igualdad justicia la localización de democracia pero también basado en la reconstitución de las comunidades como forma societal sustancial para ese socialismo es decir ese sería el sujeto desde el cual reconstruye y las comunidades no entendidas ojo como una reconstrucción de la IYU prehispánico sino como una reconstitución de los lazos y de las prácticas comunitarias propias puede haber perfectamente la forma comunidad también se puede dar en sustratos urbanos hay un libro muy interesante de Silvia Alarcón que se llama precisamente la forma comunidad en quechua saimaras y hay muchos trabajos sobre la forma valor y forma comunidad que plantean precisamente esa forma comunidad no como una reconstrucción de la IYU prehispánico sino como una articulación de determinadas cuestiones de democracia también en lo urbano entonces toda la cuestión de vivir bien y del socialismo comunitario creo que es una influencia del catarismo en la Constitución la influencia del marxismo crítico en lo mismo también en el socialismo comunitario recordemos que es una forma que unía una articulación política que unía de alguna manera a ese grupo y también en el modelo económico no sé si han tenido la oportunidad de leer la Constitución de Bolivia pero el modelo económico aunque salvaguarda la soberanía económica del Estado también habla de nacionalización de recursos de regulación de la acumulación privada de inversión pública que ya sabemos que eso no se cuenta ya saben que en los variables clásicas de economía la inversión pública se cuenta como gasto público pero no es lo mismo entonces esa concepción de una economía basada fuertemente en la inversión pública para reactivar constantemente lo económico bueno que es una influencia de ese marxismo crítico la nacionalización de los hidrocarburos que se producen en 2006 y luego yo creo que la influencia del marxismo catarismo es decir de esa articulación específica de cosas que fue efímera pero que tuvo muchos resultados yo creo que se ve básicamente en el propio artículo 1 de la Constitución boliviana que dice que a ver si les suena de algo Bolivia se constituye en un Estado unitario y social de derecho plurinacional comunitario libre independiente soberano democrático intercultural descentralizado y con autonómicas se funda en la pluralidad y el pluralismo político económico jurídico cultural lingüístico dentro del proceso integrador del país es una forma de articular una solución territorial con una forma territorial específica porque está lo comunitario pero sigue siendo el modelo plurinutil de reconocimiento esta Constitución política del Estado de Bolivia reconoce la existencia de cuatro tipos de autonomía que son la departamental la municipal la regional y la indígena originario campesina las autonomías indígenas originario campesinas la Constitución se aprueba en 2009 en 2009 17 municipios y TCOs que son territorios comunitarios de origen es una forma de reconocimiento territorial de diferencias comenzaron comenzaron el proceso de constitución de autonomías indígenas originarias y campesinas hoy hay dos Charagua y Racaipampa en Cochabamba Charagua que está en la zona de los indígenas del oriente y Racaipampa que sí está en el Estado de Cochabamba porque como apuntaba la profesora Araceli finalmente todo esto se acaba convirtiendo en muchos casos en una cuestión de reconocimiento de derechos realmente jurídica en la cual hay que pasar varios referéndums volver a la comunidad volver a aprobar es un proceso realmente largo y muy similar al proceso español de creación de las autonomías con estatutos etc está bien vale genial bien el artículo 2 de la constitución boliviana precisamente después de hablar de la pluralidad perdón del Estado unitario y multinacional comunitario lo que establece precisamente es la esencia de las autonomías indígenas originarias y campesinas y dice dada la existencia precolonial de naciones y pueblas indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado que consiste en su derecho a la autonomía al autogobierno a su cultura al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta constitución y a la ley es decir no es una creación es según establece la constitución y posteriormente la ley autónoma Andrés Ibáñez es la autodeterminación que reconoce lo que existe previamente a la hora de crearlo claro que utilizan estructuras que ya estaban también en el municipio o el TCO pero la idea en teoría en los textos era precisamente utilizarlo para reconocer esos derechos de autodeterminación que vendrían el artículo el artículo 3 dice que la nación boliviana está conformada por la totalidad de bolivianas y bolivianos las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano estos dos últimos sujetos los afro bolivianos y las comunidades interculturales que nunca aparecen en ningún sitio los afro bolivianos son menos pero las comunidades interculturales son una parte muy interesante y sustancial de toda la construcción del estado boliviano en los últimos años que se refiere sustancialmente a colonizadores que van de unas tierras a otras personas que viven en una comunidad y se han desplazado a otra indígenas que se van al entorno urbano es decir toda esa posible combinación de sujetos entonces insisto la autonomía indígena originaria y campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y eso lo marca la constitución luego es verdad que la práctica y eso es discutible y el proceso es tremendamente discutido pero no es una creación se plantea como ejercicio de autodeterminación de lo que existía previamente como les decía empezaron 18, 17 en 2009 y ahora son dos Charagua en las tierras bajas los indios del oriente los guaraníes en Santa Cruz donde vive Xaveralbo y Racaipampa en Cochabamba que se aprobó el estatuto en 2018 luego si quieren podemos hablar un poco de estos procesos de aprobación porque finalmente se convierte en lo que mencionaba la profesora antes el reconocimiento los apellidos una cuestión jurídica gestión de derechos etcétera bien dentro del marxismo catarismo cómo podemos ver precisamente cómo se articula toda esta cuestión de autonomía indígena originaria campesina la forma territorial la forma territorial de reivindicación de ese cambio de esa lucha de quiénes son los sujetos o las comunidades que realmente están trabajando desde esa cuestión de la forma territorial pues curiosamente si nosotros seguimos trabajando con el marxismo catarismo y con lo que queda del marxismo catarismo que queda nos volvemos a encontrar con esa misma tensión que veíamos en la CSU-CB con esa misma tensión productiva siempre que veíamos en esos grupos durante los años 80 y nos encontramos que dentro del propio marxismo catarismo existen tensiones a la hora de entender cuál es la forma territorial a través de la cual rearticular toda esa lucha ese universo de cambio ese horizonte etcétera por un lado por ejemplo algunos de ellos y algunas de ellas aceptan la cuestión y sobre todo me interesa marcar que esto no ha sido un problema para el marxismo catarismo nunca la diversidad interna al contrario algunos de ellos o algunas en este caso lo que plantean o si reconocen o si se apropian de la forma plurinacional plurimulti que veíamos ya en la articulación de algunos actores previos ahora eso sí la forma societal desde la que se piensa la construcción de ese estado sí que sería la comunidad y siempre en discusión en la forma de articularla en la forma de construirla etcétera ¿por qué? porque entienden que las autonomías en muchos casos se han convertido precisamente en una a esa lógica de entender el territorio como espacio de gestión de los recursos naturales donde aparece la minería donde aparecen el petróleo hidrocarburos gas etcétera y básicamente se convierte precisamente el propio reconocimiento de esos derechos de el propio reconocimiento de esos derechos de convertirse en una autonomía indígena originaria de campesina precisamente lo que se convierte es en una lucha ¿por qué? en gestionar los recursos naturales los recursos naturales son del estado pero no, sí, sí, ahí está claro todas las constituciones de todos los países pero luego ya entonces aunque haya consulta aunque haya co-gobierno eso se convierte entonces desde el propio marxismo-catarismo como la forma de la autonomía indígena originaria de campesina se ha convertido en muchas cosas en una mercantilización de la lógica del territorio como uso de los recursos naturales sobre todo lo que está en el subsuelo igual creo que es muy parecido otras personas que sí están en el marxismo-catarismo sí entienden que las autonomías indígenas originarias de campesinas son la forma de autodeterminación de las comunidades con sus defectos con sus digamos obstáculos con sus dificultades pero que precisamente con las consultas y con el co-gobierno de los recursos podrían resolverse luego en la práctica esto es mucho más complicado pero sí aceptan que esa forma de autonomía indígena originaria o campesina vendría de antes y sería una plasmación de esa forma de autogobierno que se defendía en otro momento y luego por ejemplo otros para que veáis un poco la diversidad dentro de los propios planteamientos y de cómo sobre-ideologizar el discurso siempre es un poco peligroso en ese sentido por ejemplo otra de las personas del marxismo-catarismo en este caso Álvaro García Linera plantea como las revueltas indígena o campesinas catalistas e indianistas de los años 70 fueron las que finalmente reconocen al indígena y desembocan en la creación del Estado plurinacional la constitución de este Estado ha permitido el reconocimiento constitucional e institucional de las naciones indígenas originarias dentro del Estado boliviano la ampliación de la base material de la nación boliviana y de las naciones indígenas esto es importante y la conformación de un bloque dirigente y unificado de la identidad nacional boliviana y del Estado pero el mismo Álvaro García Linera en otro texto te dice como destacamento del linealismo-catarismo hemos reivindicado la identidad reproductiva aymara-quechua como identidad nacional y su movimiento transformativo como una auténtica lucha de emancipación nacional ¿qué quiere decir esto? que el propio significado de la forma territorial es algo que está en disputa también constantemente como podemos ver además por otros debates que estamos relacionados con esta cuestión y aquí me gustaría recuperar cosas que ya han avanzado ya estoy acabando o sea para terminar un poco recuperar un poco cosas que ha planteado la profesora Araceli la propia posición de Díaz Polanco la posición del indianismo y plantearnos si realmente una reforma territorial es una reforma política es decir realmente otorgar la autonomía a un grupo indígena originario campesino o no indígena originario campesino campesino verde azul o que baila los sábados realmente eso se convierte en sí misma en una reforma política o sea una reforma territorial es una reforma política o es la concesión de un espacio de gestión basado en el territorio pero que realmente no rearticula la posibilidad de reconstruir reformas políticas reformas políticas digamos que es algo que yo eso lo he trabajado desde el año 2006 precisamente que era construyente en Bolivia en términos de pensamiento porque yo creo que esa es la discusión o sea una reforma territorial no tiene por qué ser una reforma política y eso lo hemos visto nosotros aquí en España entonces es algo que creo que es importante discutir y matizar creo que una demarcación territorial o político administrativo de gestión no significa necesariamente el reconocimiento de un sujeto de soberanía entonces yo creo que la discusión tendría que ir un poco por ahí sí como sujeto de poder o como sujeto político pero quizás no como sujeto de soberanía entonces creo que sería interesante plantearse un poco esa discusión y enganchándola un poco también con lo que planteaba la profesora de la posición de Díaz Polanco y de otros tantos intelectuales que están un poco en esa lucha de ver exactamente cuál es la forma territorial y que a mí me parece importante siempre que estemos pensando una forma territorial dentro de una reforma política y no como algo aislado y que hemos visto en otros contextos más alejados en Canadá en Estados Unidos bueno muchas gracias muchas gracias yo creo que ya hemos completado en buena medida las visiones que habíamos comenzado a ver a las 10 y aunque sea breve pero bueno yo creo que podemos dedicar unos unos minutos al debate que seguro que hay gente con interés dos cuestiones la primera sería por último que algo de lo último que ha explicado el hecho de que los recursos naturales en función de que están los validados sobre un territorio concreto si eso en el fondo esa lucha por económica por ver quién quién los los podríamos decir materializa ponen en cuestión el propio origen de la elaboración de la constitución de 2009 o no tiene nada que ver quiere decirse que puede provocar un cambio constitucional o o se ve que a largo plazo es una constitución que puede ser vigente durante muchos años aunque pueda tener pequeños esfuerzos sería una cuestión y la otra sería aunque el origen de la propia constitución de 2009 está provocada por partidos de izquierda y gran parte de marxistas no tienen nada que ver con lo que pasa aquí en España y lo veo muy complicado para reformar e incluso por más que reformar cambiar las cosas que en español había un consenso de fuerzas que no tienen nada que ver con las que están en Bolivia pero podría ser en el modelo boliviano un escaparate donde poder mirar y ser no exactamente yo creo que copiar las cosas nunca un buen ejemplo pero que pudiera ser un elemento de reflexión para los políticos españoles y que fueran una vía de posible solución a los encajes territoriales que en este momento están en nuestro país desde el punto de vista de que probablemente el estado plurinacional que se contemple en una constitución que parece que es Bolivia no sé si hay otro país pero prácticamente son ejemplos que se pueden encontrar con la mano con lo cual hasta qué punto sería posible que fuera un elemento de reflexión para que los políticos españoles se fijaran en la constitución boliviana como elemento de solución a las extensiones territoriales que sean facilitas no me pedáis la bola de cristal que no la tengo yo voy a plantear entonces dos cositas muy cortas y sencillas una vez planteado la diferencia entre sujeto político sujeto de poder y sujeto de soberanía ¿cuál es esa línea de margación? esa me la he inventado pero bien ¿qué es un sujeto? ¿pueden existir sujetos de soberanía dentro de un mismo marco constitucional en el sentido de un Estado? es decir yo creo que el Estado es un elemento el Estado y el derecho como derecho constitucional desde la legislación y no digamos a crear un único sujeto de soberanía dentro del marco de gestión del territorio es la primera sencilla eso se puede lograr a través de la forma que ha estado que a través de la forma de derecho que es derecho a un humano al final es lo que es crear una institución y lo que hay con todo lo que implica quien la interpreta es la forma que te lleva a crear estos problemas de autonomía la última cuestión era si existe o no una contradicción de la suspensión en Bolivia entre dentro del mundo de la metatralista a dónde queremos ir por ejemplo el caso yo creo que el caso plantea dos modelos de hacia dónde cuál es nuestro futuro o hacia dónde queremos llegar a qué tipo de sociedad queremos crear y tiene mucho que ver con la soberanía la autonomía indígena y la creación de espacio la gestión de los recursos naturales digamos y cómo y para qué se tienen esos recursos naturales que al final también no son de quién está en el territorio cuántas horas tengo para responder a esto gracias gracias María muy muy pertinente todo me estás aceptando mucho yo quisiera decir a la mejor algo que también como pederogiar con todos los límites de lo que hemos visto de los límites de las autonomías sin embargo la autonomía es hoy con mucho la oportunidad de los pueblos para estar con la visión es decir este realmente es posible con los marcos jurídicos autonómicos en el caso de México se limita bueno al artículo segundo sin embargo hay un artículo primero constitucional que establece que todo el marco jurídico es ley nacional de tal forma que un juez puede ir al marco jurídico internacional para proteger en principio a otra persona entonces esto es fundamental para que los pueblos puedan efectivamente constituir como constituirse como sujeto político sujeto de poder y eventualmente como sujeto soberano porque lo menos para lo que sirve es para pararle las manos al capital y existe bueno idealmente el derecho de consulta para precisamente pararle las manos al capital y dependerá de la capacidad del sujeto político la fuerza entonces todos estos modelos ideales de cómo debe de implementarse la autonomía el debate sobre las escalas nacional es pertinente en cuanto haya un sujeto político y ahí está ahí está y lo usará quien quiera usar entonces yo creo que estas formas autonómicas son al final del día una conclusión de claro oscuro que no se gana todo pero si se avanza en relación con las condiciones que había antes y al final también estos gobiernos pues por algo no se llaman gobiernos socialistas sino progresistas por lo que hacen es una apertura por ejemplo Bolivia yo antes iba a Bolivia estuve coordinando un diplomado durante cuatro años en Bolivia y pude ver el avance de la clase media durante el periodo de es decir la capacidad de consumo que tiene la gente entre los pobres de la calle y hoy una clase media importante lo mismo puede un Brasil de Ecuador podrá estar uno en desacuerdo con el modelo ecuatoriano pero la capacidad de consumo todo capitalismo todos son indicadores capitalistas pero siento que si en efecto entre el Bolivia antes de la Bolivia antes de y el Ecuador antes de Correa si son cosas diferentes en términos de calidad de vida en términos de capacidad en una clase media que se crea y que estos llamados gobiernos progresistas han dado la oportunidad de poder armar un colchoncito de clase media nada despreciable tomando en cuenta la pobreza de estos países voy a contestar voy a contestar primero un poco y luego necesito voy a empezar por lo último que apuntaba la profesora la serie igual he dado la impresión equivocada pero no estaba cuestionando en ningún momento el régimen de Bolivia igual lo he transmitido mal pero más bien es lo contrario lo que pasa es que mi intervención evidentemente a lo que está encaminado es a esos claroscuros que creo que es lo que estamos discutiendo aquí México no es Bolivia de todas formas la articulación de la autonomía indígena o vigenera y campesina en Bolivia no tiene muchas de las partes que tiene México o sea eso de poder acudir con los derechos individuales pero claro por supuesto que pone sobre la mesa al sujeto indígena de esas situaciones en el caso de Bolivia lo de parar la capital pasa al revés en algunos casos precisamente el capital utiliza las autonomías para entrar en las comunidades quiero decir que independientemente de que personalmente me pueda parecer mejor o peor yo creo que sí hay precisamente que seguir discutiendo las formas a través de las cuales las reformas territoriales se pueden convertir en reformas políticas ninguna duda de que Bolivia es otro país no hay ninguna duda incluyendo el TICNIS que es por lo que se le juzga a Evo Morales 12 años de gobierno por una cosa así pero bueno independientemente de eso no hay ninguna duda de que es un proceso de cambio sustancial no solo en las clases medias visibles en urbano sino en las clases medias cholas que son la burguesía real de Bolivia en términos capitalistas clásicos y que no votan al más pero que son la clase burguesa real la burguesía comerciante y todo eso claro que es un cambio sustancial en términos de estructuras de educación todo eso pero yo creo que es interesante seguir digamos discutiendo aunque es algo que no se discute demasiado allí pero sí seguir pensando en cómo las formas territoriales a veces en determinados contextos pueden parar determinadas reformas políticas pero creo que ahí es donde está y creo que no solo una cuestión boliviana sino que se articula también en más en más en más contextos porque además también hay diferencias entre el oriente y el occidente en Bolivia también la forma en la que se articulan las autonomías yo creo que es bueno por lo menos un territorio a explorar sobre todo si vemos por qué no se aprobaron los estatutos de las otras 17 que se quedaron en el camino y eso para mí es lo sustancial ver precisamente no las que se han aprobado que es como evidente sino las que no se han aprobado y qué es lo que se está jugando ahí bueno es un poco mi opinión el tibnis tenía que salir el tibnis porque claro cómo no va a salir el tibnis bueno este es un tema yo creo que demasiado polemizado por la izquierda europea que se ha situado en una posición medioambientalista absolutamente respetable como todas las posiciones pero que creo que encarna un cierto no sé si decir paternalismo pero bueno hay algo ahí complicado en decirle a la gente cómo tiene que vivir su desarrollo después haber vivido con el tuyo y yo creo que Correa además y yo no soy una granza de Correa pero creo que se lo resolvía muy bien cuando decía el derecho al desarrollo págame tú la huella ecológica y yo no saco el petróleo eso evidentemente reconociendo todos los derechos de todos los sujetos políticos de poder y soberanía que hay en un territorio ahora ¿qué es lo que ocurre? un poco contestando a la pregunta del compañero la constitución boliviana igual que la española por cierto de que todas nosotros no nos echemos las manos a la cabeza regula que los recursos son propiedad del Estado y que esas autonomías y cualquier otra forma territorial de descentralización pasa por una consulta y un co-gobierno en el Tivnis hubo una consulta lo que ocurre es que hay momentos en los que tampoco vale una consulta es como lo de Cataluña en Cataluña vale pero en el Tivnis no nos vale bueno tenemos que ver también cuándo nos vale la consulta quién la hace cómo no la hace o si tenemos también que hacer un prescriptivo de cuál es la consulta y si resulta que la consulta sale mal pues qué le vamos a hacer ahora que hay una tensión ahí enorme en el Yasuní en el Tivnis y que eso se ha convertido en un debate que yo creo que es además una de las debilidades más grandes de esos gobiernos también y creo que precisamente por eso hay que abundar en todas estas discusiones y sobre todo en la parte más local o sea no tanto desde arriba sino en la parte más local es decir como tú necesitas o sea tú no quieres la carretera en el Tivnis pero gastas 10 litros de aceite en llegar a las comunidades cada vez que te colocas en la lancha porque si no no puedes llegar de otra manera y toda la reconstrucción de pues eso de una una concepción de los indígenas que viven en los árboles de manera contemplativa que no se corresponden muchas veces con las comunidades indígenas más pues más cercanas o más activas pero insisto que es hay errores y todas esas cosas hay que bueno pues trabajarlas ver cómo se trabajan y bueno pues discutirlas y ver cómo se articula todo eso en el territorio ahora el tema de los recursos naturales es el tema porque precisamente es la posición en la que está ubicada Ecuador Colombia de Colombia nadie dice que es este activista que es muy curioso bueno Colombia, Ecuador Bolivia son posiciones en las que están colocados ahí desde el siglo XV entonces bueno quiero decir habrá tendrá que haber un momento tendrá que haber una situación para poder precisamente reutilizar recursos para hacer cosas quiero decir estamos hablando de Bolivia no estamos hablando de Brasil estamos hablando de países con indicadores muy complicados los cuales realmente hay cuestiones materiales que son apremiantes hay gente que se puede morir de hambre entonces quiero decir creo que todo eso es lo que tiene que estar un poco en el debate luego lo de los modelos y los poderes constituido aquí esto ya bueno la distinción que hacía entre sujeto político sujeto de poder y sujeto de soberanía es un poco como una gradación sujeto político reconocimiento es una cosa que me he inventado yo evidentemente y que no tiene mucho recorrido pero bueno sujeto político pues es el reconocimiento de la conformación de un sujeto político la propia colonia cuando se independiza pues se constituye un sujeto político sujeto de poder reconocerle a ese sujeto político puede tener un poder y una estrategia de poder no de negociar con un mestizo cuál va a ser tu estrategia sino tener tu estrategia propia de considerarte un poder que puede competir con esos mestizos a la hora de crear un estado indígena y sujeto de soberanía pues es un sujeto que tiene poder constituyente que yo creo que es ahí donde está la diferencia hay estados federales que sí coceden poderes constituyentes a sus sujetos evidentemente ahí tienes un sujeto de soberanía que si hay formas de articularlo y luego hay lugares en los que hay estados unitarios en los cuales las unidades que están adscritas en el estado unitario tienen mucho poder más de facto que a lo mejor si tuviesen un poder constituyente pero bueno lo bueno es que luego en la práctica siempre nos toca pues articular todas estas cuestiones para ver cómo se cómo se conforman el modelo y el elemento de reflexión y bueno yo creo que no solamente Bolivia Colombia habla de un estado cultural o plurietnico no sé cómo lo dice Ecuador o sea hay más países que reconocen la plurimulti el caso de Canadá naciendo naciones o sea hay varios casos lo que pasa es que creo que en el caso de España y no voy a extender en el caso de España porque no eso lo del tema de ver la palabra nación es una cosa que da un pánico horrible entonces para qué entonces vamos nacionalidad amigos tal no sé qué estamos aquí pero yo creo que eso es complicado porque cada vez que ocurre es ahí donde se encalla cualquier tipo de negociación no verlo de nación de naciones o yo que sé alguna yo creo que por eso está de nacionalidades y creo que toda la articulación de la constitución de 78 es un poco intentar esa solución territorial en ese sentido que si puede ser un movimiento un modelo yo creo que en muchas cuestiones la constitución boliviana aparte de que me parece una constitución bonita o sea en el sentido que la nuestra es un rollo yo me la aprendí cuando estudiaba y era horrible pues está como bien redactada y es así como muy tal creo que sí puede ser un referente para discutir muchas cosas quizás muchos menos estas que son evidentes por ejemplo a mí la parte del modelo económico me parece fundamental o sea ese gasto público que provoca precisamente que toda esa clase media fundamentalmente chola pero también blanca que tenga circulación de dinero y que eso mantenga toda la inversión pública y que el extractivismo sea realmente el 7% de la economía boliviana el 12% perdón 5% minería 7% petróleo pues yo creo que es importante pensar en eso o sea lo del gasto el gasto público pero como inversión pública que puede mantener o sea que hemos tenido una crisis hace poco en la que hay varias salidas de la crisis pues está la de la inversión pública y está la otra nosotros nos tocó la otra pero me refiero que son cuestiones que a lo mejor no están tan como bueno de discusión como el tema de los recursos naturales pero creo que también son bueno pues cosas a lo mejor en las que se podía plantear porque digamos que aquí esas cuestiones ya no se plantean ya esas cosas no se discuten nacionalizar los recursos eso no aparece en una constitución aquí bueno no lo sé nunca se sabe pero que son cosas que a lo mejor ya no se plantean y luego el tema de más de encajes territoriales también me parece que yo creo que tenemos mucho que aprender en general de todos estos procesos y bueno ver como pues eso esas discusiones esas formas de de articular cuestiones autonómicas otros sujetos de poder otros sujetos de soberanía creo que es importante y luego ah lo último otra vez lo de las reformas y los recursos naturales los recursos naturales insisto pero no es la constitución de Bolivia podemos leer la española también si queremos los recursos naturales pues son propiedad del estado el subsuelo tiene que tener una consulta tiene que tener un gobierno a partir de ahí todo lo demás es complicado es que es complicado porque es verdad que hay un sujeto que está ahí que plantea cosas pero hay otros sujetos que transversalizan todo eso también entonces cada caso es diferente y depende también mucho del momento de cómo se articula y sobre todo y es verdad que hay por una parte está lo que está escrito en la constitución en algunos trozos en otros está escrito otra cosa porque las constituciones como todo también son producto de pactos y de acuerdos entonces claro vivir bien está pero también están otras cosas entonces ahí pues hay como una disputa pero yo creo que eso se tiene que tomar desde mi punto de vista precisamente como un referente para seguir profundizando en posibilidades de articulación por ejemplo para hacer y no de los gobiernos progresistas Bolivia no se considera un gobierno progresista se considera un gobierno socialista comunitario otra cosa es las etiquetas que se le pongan desde fuera y venezuela le dices progresistas a Chávez yo no sé si le habría gustado pero bueno es discutible en todo caso pero a lo que me refiero es que también muchas veces el contexto externo impulsa este tipo de discusiones y muchas veces se van por no sé cómo decirlo como por caminos que finalmente pues bueno no reconocen pues eso los pactos que fueron necesarios y las propias articulaciones del día a día me estoy enrollando un montón había una segunda tonda de palabras y con esto cerramos y nos vamos a comer yo te quería preguntar tú estás planteando que la reforma política y territorial en Bolivia está fuertemente influenciada por lo que tiene que ver con el vivir bien y el socialismo comunitario que sería herencia de una tradición política que es el marxismo catarismo que tiene a figuras muy importantes dentro del gobierno moral y en todo este contexto me gustaría saber claro que entendería que el indio en algún punto es el sujeto político más tenido en cuenta a la hora de plantearse toda esa transformación política y territorial y en este sentido quisiera saber tu opinión respecto del lugar que ocuparía el movimiento cocalero que no necesariamente se identifica bajo las categorías de indio o indígena que utiliza formas y coordenadas políticas de organizaciones que son bastante diferentes y su movimiento se indica que se diferencia bastante de lo que representa la CESUB-CV o la COP y que sin entrar en la discusión respecto al ambientalismo pero que tiene respecto a la fuerza social que supone el movimiento cocalero el ejemplo del TIP es como se evidencia una vez más la fuerza de base que tiene el gobierno de Morales en el movimiento cocalero tu opinión al respecto yo quería plantear cómo se reconfigura cómo se cómo casa esta reconfiguración del Estado Polinacional de Bolivia con las narrativas nacionales clásicas o la narrativa nacional clásica de Bolivia es decir si también ha habido una impugnación de la narrativa nacional basada en el charco la salida al mar y ese tipo de reclamaciones digamos que podrían ser podrían estar vinculadas a la realidad de esta narración más clásica también existe la reconfigurancia a nivel de los discursos de los símbolos supongo que a nivel simbólico la vil pala y las cosas sí chocan con las presentaciones clásicas pero digamos a nivel de la historia la memoria narrativa si también existe la narrativa lo de la mejora yo conozco más la mejora de las medias de infraestructura de escuelas etcétera es innegable pero a mí me recuerda al gobierno gente en España después esto fue una llamada socialista pero los hechos son los hechos económica dentro del sistema capitalista y hay otra gente que discrepa un poco de lo que habéis dicho que es improvisatia eso es lo que es ¿no? creo que hay otras lecturas de esto que estamos haciendo y ahí yo me referiría dos cosas que son las preguntas que quería hacer porque habléis todos de sujeto político así en singular que a mí me parece un concepto del marxismo más tradicional es decir de alguna manera es decir que me parece que incluso el bloque histórico pues ya la naturaleza no existe un poco más allá ¿no? o incluso como recuerdo la gente nos está tratando el tema de conjuntos de acción que viene de la antropología que trata de superar la línea digamos sindical occidental con las áreas no solamente en India o en África o en otras países la antropología un poquito más más así ¿no? me parece que por ahí podríamos y en torno a lo del Yasuní pero lo más famoso que está haciendo el año los cuentos ya pues no es un arrabantísimo de ello las encuestas en Ecuador cuando esto lo revirtió Correa por ejemplo que era una cosa más de Alberto Acosta daban que un 30% de la población estaba en contra de la explotación del petróleo no por lo que se colocó sino por razones éticas dinero a manta como en otros sitios de petróleo lo que da es corrupción y las mujeres indican a la zona de Yasuní dirían no queremos la solución y queremos borrachos en nuestros pueblos es decir esto puede sonar a un romanticismo de que quieren vivir así pero la vida en Quito les pareció una locura y me parece normal que les parezca una locura a mucha gente del oriente en sistemas electorales las tres regiones del oriente en el Ecuador se arrollan al Pachacuti y eso ha sido una caída electoral hace ya varios años y el propio Manny Moreno ha tenido que reconocer que hay que se volver a la consulta está bien está bien está bien casi me das la oportunidad de responderte algo está genial ya ya bueno no sé digo yo escucho bueno esta tarde se nos va a tragar la comida bueno gracias por las preguntas y por las puntualizaciones de Tomás yo soy mucho más inocente que esto estoy sujeto político y sujeto me lo inventé ayer o sea así te lo digo entonces bueno le podemos dar vuelta si es marxista lo que tú quieras o sea para ti yo me lo inventé porque me parecía me resultaba lo de la estrategia de poder es algo que le leí a Quispe o sea te lo reconozco así entonces me pareció que meterlo ahí me quedaba bien sujeto político siempre lo utilizo en clase y luego ya la de soberanía me vine arriba y dije ala venga o sea entonces probad pues sí revisaré las concepciones nuevas pero realmente no o sea se me ocurrió ayer que me cuadraba y dije fenomenal las lecturas de Luisa Péa de Raquel Gutiérrez yo admiro terriblemente a Luisa Péa me parece uno de los intelectuales más brillantes que ha producido Bolivia con mucha diferencia me parece además tremendamente respetuoso en su crítica cosa que no ocurre con otras personas y me parece que es una crítica absolutamente aparte por la parte de plurimulti que es por donde creo que se tiene que hacer absolutamente pertinente creo que ahí es donde está la discusión pero ahí no en las críticas de porque me caes mal o porque tengo el día porque hay muchas críticas que van un poco en ese sentido luego lo que decías del Yasuní efectivamente yo recuerdo una frase de unos amigos míos que trabajan en el Tivnis que dijeron es que los indios no quieren desarrollar bueno me parece bien cada uno que decía lo que quiera pero en el Tivnis sí hubo consulta eso es lo que yo quiero remarcar que sí hubo consulta lo que pasa es que y a lo mejor es un caso muy pertinente muy particular en algunos casos de verdad que no llega con la consulta y efectivamente la encuesta de valores del año pasado en Bolivia que es muy interesante y que se debería utilizar para las campañas electorales sale que el valor más importante entre los jóvenes de Bolivia es el medioambiental el segundo la religión te puede gustar o no pero es lo que hay es lo que tú dices luego esto hace caer gobiernos o sea lo del Tivnis lo del Yasuní este tipo de cuestiones que son realmente cuestiones locales que luego se convierten en nacionales y luego en universales pero están ahí y hay que darles mucha importancia y creo que trabajarlas mucho pero creo que hay que eso con una cierta que probablemente no es tu caso ni mucho menos pero con una complejidad un poco porque luego hay discurso o sea el discurso de como se dice W perdón WWF y todos esos conservacionismos estadounidenses contra los que tantos años y de repente vuelven creo que ahí hay muchas como capas bueno el de los símbolos nacionales es muy curioso porque desde el 2014 que es cuando empieza toda esta cuestión y ahí sí se ha producido un quiebre en la en la bueno en el propio proceso de cambio boliviano por muchas cuestiones no solamente por el Tivnis también por el desgaste y por otras muchas pero precisamente una de las cosas más curiosas es que en los últimos años sobre todo en los últimos dos años ha habido una recuperación de la bandera estatal de Bolivia que antes no había antes la grupala se convirtió durante mucho tiempo a símbolo nacional y sin embargo en las manifestaciones de la oposición en las manifestaciones del Tivnis la que aparece es la bandera boliviana es muy curioso porque eso había desaparecido de la narrativa hegemónica y sin embargo se está recuperando curiosamente igual que por ejemplo bueno las cuestiones feministas en en Bolivia han sido recuperadas por partido por grupos de mujeres conservadoras entonces es muy curioso porque se le da toda la vuelta a las indígenas orientales y que se han convertido en la lucha de feminismo pero al contrario quiero decir desde el punto de vista conservador es muy interesante porque se apropian de la camiseta lo morado las banderas bolivianas etcétera yo creo que todas las narrativas sobre todo las de las guerras y las guerras con gente de fuera en todos los países en general son básicas para las construcciones estatales y en el caso de Bolivia también nosotros tenemos un problema porque como nos matamos entre nosotros y tal pues no te sale pero el resto les viene muy bien pues alguien de fuera y tal en el caso de Bolivia claro la guerra del Chaco siempre ha estado ahí y no te cuento el tema del mar o sea de hecho el eslogan de la reivindicación marítima es el mar nos une y une porque yo he visto he visto intelectuales afines al gobierno intelectuales no afines al gobierno como Vistapia o Raúl Prada o otros intelectuales de la comuna absolutamente afines por la causa del mar que es una narrativa que estaba ahí que sube que baja que viene que va entonces eso está ahí y además es muy curioso porque creo que bueno pues que muestra que todavía hay una parte de intentar reconstruir cosas pero que la parte nacional es muy importante yo creo que lo decía antes buena parte de la izquierda latinoamericana es nacionalista y piensa en esa clave más de problema nacional o tiene una importancia relevante entonces bueno y luego ya figuras más concretas yo creo que la propia narrativa del presidente nunca dejó de ser nacionalista de hecho y ahí engancho un poco con la pregunta de Juan bueno con tu pregunta yo creo que hay unas características concretas que hacen del presidente un presidente con unas características concretas eso no lo convierte en indianista pero no deja de ser indígena y creo que como siempre la sobreideologización del discurso nos pierde pero ¿qué pasa? representa unas determinadas cosas Quispe estaba mucho más presente en los sucesos de antes Evo Morales creo que tuvo contacto una vez con el GTK pero realmente luego como se van articulando las cuestiones políticas es otra que es lo que yo creo que es importante de lo que has mencionado del movimiento cocale yo creo que el movimiento cocalero es precisamente la definición por excelencia del sujeto intercultural personas que se desplazan de unas comunidades a otras por falta de sustento y que se dedican a la hoja de coca que evidentemente tienen su esencia X pero pueden usar tenis Nike y ver la televisión o sea que eso también es importante entonces yo creo que Evo tiene un papel presidente en este caso el sindicalismo cocalero efectivamente no es el mismo sindicalismo plantea otro tipo de cosas tiene una trayectoria distinta pero es verdad que pasa una cosa la trayectoria que tienen los cocaleros del Chapar y además que es donde viene de pegarse con Estados Unidos te da una legitimidad antiimperialista que no te da otro sindical porque Evo es que se pegó con ellos o sea a este no lo he leído en un libro como yo yo lo he leído en un libro y me parece pero no me ha ocurrido pero todo ese hecho de durante unos años estar peleando con las impulsiones explícitas de Estados Unidos en la hoja de coca yo creo que eso le da una legitimidad antiimperialista además de todo lo otro que se va sumando creo que también la presencia fuera bueno nosotros fuera leemos las cosas también como bueno en determinados contextos te pueda gustar más o menos Evo es indígena luego ya como él lo use cada uno puede ser indígena como quiera y como le venga bien y eso acaba siendo muchas veces un problema y puede ser evidentemente para mí el algo más característico es el antiimperialismo pero cuando aprobó la constitución dijo que estaba aprobando socialismo comunitario progresista no o sea se muere si le llaman progresista entonces bueno creo que son como varias capas a mí me parece que fíjate una de las cosas por las que también se podría ver el propio impulso del proceso de cambio y cómo está funcionando y toda esta cuestión de los recursos es precisamente lo que está pasando con la coca cómo se está aumentando su producción en todos lados cómo la marcha por la vida que llegó a la Amazonía probablemente no habría llegado hoy o sea hay una serie de cosas que te van indicando también bueno pues que finalmente lo de la el tema de la coca es un tema muy muy importante que marca muchas cosas y que realmente aunque no haya un discurso aunque no haya una afinidad previa entre todo esto que yo he contado afinidad previa me refiero personal de trabajo conjunto de Evo Morales creo que estuvo una vez con el FTC en un acto y ya está de la CSU se vea sí que luego cuando todo eso confluye por la razón que sea que bueno podríamos hablar de eso también Quispe no era una alternativa ni la ha sido nunca política él capitaliza un descontento social pero hasta ahí a partir de ahí no es visto como alternativa política sin embargo Evo sí creo que por la parte de esta de antiimperialismo por la parte de haberse presentado muchas veces y por otras cuestiones él no estaba en Cerco del Alto no estaba en esos lugares pero por la y luego el masismo catarismo pues viene por la parte de la vicepresidencia y ahí se articula todo ciertamente la formulación teórica política sigue siendo esta luego ya en la práctica pues bueno unos días te toca una cosa y otros días te toca otra pero yo creo que seguir al movimiento cocalero es muy importante sobre todo por todas las políticas que están desarrollando también se están desarrollando ahora de colonización de traslado donde hay tierras se traslada bueno seguro que lo conoces traslado a otros lugares para plantar coca la implantación del cultivo de coca que tiene unas características determinadas el sindicato de cocaleros o sea de coca que tiene un poder muy importante no llega a ser la CISO se ve de todas formas todavía pero bueno yo creo que sería interesante explorar eso porque te da también las avistas después de eso de cuando sobreidologizamos el discurso y luego la realidad va a poder y yo creo que ya he contestado todo muy bien muchas gracias a todos y a todas por la participación y seguimos y seguimos a las cuatro y seguimos y seguimos